Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com.ar ECOMEDIOS1220 Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro. Afuera. A donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás. Para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión. Más espacios verdes. Y más seguridad. Juntos. Estamos transformando la ciudad. Vamos Buenos Aires. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro. Accedes a tasas preferenciales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Cártera de consumo. Sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Un desayuno nutritivo. Un almuerzo variado. Una merienda con energía. Una cena en familia. Y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas. Porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuníquete al 0800-123-CLARO y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! Es simple. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiembrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Con personal, podés disfrutar de los nuevos Packs Prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra Packs Prepago. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Vamos a ver. Vamos a ver. Música Música Esquivaste en París, querido. Esto lo voy a denunciar en Polémica. Ya mismo en Polémica denuncio que vos esquivaste en París. Mentira, mentira, mentira. A mí me dio la sensación que al doctor González Sellar el señor Nervi no deseó encontrarse. Estábamos viendo recién la lista de los 35, decíamos, ¿no? A los que miran por YouTube el programa y ven la presentación. Mox le tiene... No, Mox ya está perdido. Está perdido. Por eso, bueno, pero que esté perdido no quiere decir, oíme, yo me voy, vamos a suponer a Nueva Delhi, sé que está Mox, lo busco, lo encuentro y compartimos un almuerzo en Nueva Delhi. No, no, un amigo de la mesa dijo que se encuentre con su hermana, yo no tengo nada que ver. Yo te puedo mostrar los chats y es al revés, pero bueno. Ah, te lo vio. Estaba con su no. Estaba con su no. No, 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 no. No, no, no. ¿Vos ves fiambre encima de la mesa? No, no. ¿Rubio vino? No, no. No, tampoco. Esperanza, Esperanza. ¿Quiarutín no vino, no? Tampoco. Hoy hablamos. Hoy no vino Laurita, ¿eh? Por primera vez, primer día que no viene. Tiene su hijo como fiebre. Eso duele. Ese mejor el nene. Esto es lo que hay que decir. Yo lo vi a Carcho en el partido. Vino a ver a Atlas después. Muy bien. Ah, el coach lejano, un coach espiritual. A Mingo no lo vimos, ¿no? No, no. No, no lo vimos. No, no. Pero, ¿y en Vélez tampoco lo vimos? A Maita tampoco, ¿no? A Maita tampoco, ¿no? No, a Maita ni en el domingo. Puedo hablar, puedo hablar. Mingo está en Chivilcoy porque parece que ha reencontrado sus orígenes. ¿Ah, sí? Entonces me dicen que Chivilcoy lo atrae de nuevo y este... Ya estamos pensando en un tema inmobiliario en Chivilcoy. Después lo explicamos un poquito más. Tiene unas 20.000 hectáreas. Caramba. Mingo no sé. Hay otro amigo que tengo que tiene unos metros cuadrados con Chivilcoy. Sí, también. No, pero no hago, no. Pero no me gusta hacer... Bueno, Maita vino, sí. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Muy bien, presente. Feliz, feliz, feliz. ¿Qué me dio hoy? No está Icardi, está Pavón. Sí, ay, tenemos. Ese es mi tema. ¿A quién elegiste vos? ¿Vos no elegiste ninguno todavía? No, todavía no elegí ninguno. Ah, la apuraste, boludo. Sí, sí, tengo que contestarte, sí. ¿A quién te di? Bueno, ahora explico, pero ¿a quién te di? Yo lo que dije fue como la Jelinek. Lo dejo a tu criterio. Sí, pero a quién te puse a Willy Caracero, no me acuerdo. No sé, no me dijiste. No, él había elegido cualquier otro, a Machelán. A Machelán, a Machelán. Vamos a explicarle a la gente. Dale. Vamos a explicarle a la gente. ¿De qué estamos hablando? Esto es una confusión. No, nada. La verdad es que me parece como que vamos a vivir una eclosión con el Mundial, ¿no? Ya estamos viviendo con los 23, los 35 y todo eso. Va a ser el único mes que no aumente el dólar. Dice, ¿quién es Asaldi? Bueno. Y entonces, lo que dije es, es muy probable que en la Argentina haya mucha gente que no pueda, digamos, que va a mirar el Mundial o tal vez no lo va a mirar y que tal vez la está pasando mal. ¿Y por qué no poder generar una acción chiquita? Y a mí, yo cada vez que hago acciones que estén vinculadas con la solidaridad, no me gusta, yo los quiero mucho a los de UNICEF, pero yo qué sé, los chicos en África, los chicos acá, ¿viste? A mí me gusta que las cosas empiecen y terminen, ¿no? Está bien. Y que sean bien transparentes y que si haces algo, darte una factura con lo que compré para que todo sea, para que la gente siga haciendo cosas. Bueno, y acá lo que se me ocurrió es buscar, en principio, pero ya estoy pasado, ya les digo, estoy pasado, todavía no lo lancé, lo lanzo mañana en uno de mis productos, pero ya hice una previa y ya estoy casi con la lista de 23. La idea es conseguir 23 amigos que les divierta invertir mil pesos, mil pesitos, como pongo ahora, mil pesitos que, a ver, un cubierto en la cabrera vale 1.500, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la cabrera? ¿Un bicho, un yulio? ¿Cómo hace para llegar a esos lugares? ¿De qué estás hablando? ¿En Don Julio cuánto vale en Don Julio? ¿Perdón? ¿Cuánto vale el cubierto en Don Julio? ¿Y en Tomo 1? ¿Vos cuánto vale? Bueno, vos no pagás nunca, pero yo sé. Yo claro que pago, hoy pagué. ¿En dónde? En este... En Tanta. ¿En Tanta? ¿Cuánto? Pagaste en Tanta. Pagué en Tanta. Pagué en Tanta, el novio de Juan... El novio de Juanita Viale no me invitó, así que pagué en Tanta. Mírmelo Moritán, ¿eh? No, yo no hago, no. Vete, es un bocón. No, Roberto García Moritán no te invitó. No sé quién es. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuánto pagaste en Tanta? No, barato. Tanta pagás 500 mangos por persona, como mucho y como es muy bien. En serio, es un lugar microcentro, microcentro, y lindo el lugar, enorme, y pagás 500 pesos por persona. Vale mucho la pena. Bueno, pero mil pesos es una cifra razonable. Entonces, bueno, la idea es, con esos mil pesos compramos, en principio, vamos a comprar seguramente algunas más, 23 bufandas, ¿no? A Celestes y Blancas, muy lindas, las consiguió el tío de un amigo, Nico Bar, que las deja a precio de costo. Y la idea es poder dárselas a chicos que tal vez no la estén pasando bien. Entonces, inicié primero buscando algunas fundaciones que yo conozco, ¿no? Asana, que tiene mi amigo Cristian Frers, que tiene 29 personas con una enfermedad importante y las tienen alojadas ahí, con lo cual ya tenés 30, ¿no? Más los, porque también ahora le estoy sumando a los maestros y a los profesores, ¿no? Me parece, tiene lógica. Entonces ahí tenés unos 50. Después fui a ver a Morina Gil, que tiene institución Fátima, que también tiene una casa con 50 personas. Ahí tenés otro más. Y después, Silvia Alegre, a quien también no la vemos, ¿no? No está Silvia, ¿no? Silvia, no, no. Silvia, no, no. Silvia, no, no. Silvia, no, no. Corrente un poco, Mariano. No ubico a Silvia Alegre, ¿por qué no? Silvia Alegre consiguió una escuela de Ushuaia, ¿no? Con chicos con capacidades especiales. Cien chicos. Guau, ¿no? Una escuela, esta todavía no me contó las cantidades. ¿Puedo agregar un bocadillo a eso que acabas de decir? Sí. La escuela es Cayuche Nen. Sí, está. Que nosotros, en Vida del Gato, colaborábamos con ellos con una fundación que había armado el gato. Ah, mirá, vos tiene que ver con eso. Con eso empezamos, estaba haciendo una historia de 20 años, un poquito más quizás, 20 años atrás. Y Crencial pagaba carreras de motonieve con los chicos discapacitados múltiples. Y era emocionante porque veía a los chicos, corrían como corrían, tenía que correr porque eran una maravilla como corrían. Cayuche Nen. Sí, Cayuche Nen. La tengo muy en el corazón. Bueno, a eso vamos a hacerle llegar ciento y pico de bufandas. Después, una escuela de guaraníes, de chicos guaraníes en Iguazú, en Puerto Iguazú. Y después, la Fundación Baco Club tiene en Humahuaca una escuela con 15 chicos, donde también le haremos llegar. La idea es que estamos en Humahuaca y en Ushuaia, en principio, vamos a estar pasados de bufandas, pero seguro, porque la idea era tener 23 personas que tuvieran 23 bufandas. Ya tengo 21. Vígate, en esta mesa todos compraron. Así que, todos compramos, porque yo también compré. Con lo cual, yo me guardé el último jugador. Te lo pongo a Ansaldi, que no lo va a votar nadie. Ahí está, yo voy a ser a Ansaldi. Y entonces, la idea es que si pasamos los 23, que ya lo pasamos, sin lanzarlo, hay 21, voy a ir a los jugadores de 1986. La idea es que vos representes a un jugador. ¿No? Es decir, Mascherano, Willy. No me acuerdo cuál te puse Alejandro y después tenés que decirme vos, Ricardo, de los 23, que ibas a ver la lista. De los que queden. De los que queden, claro. No, ya está. Sí, claro, lo que queda no fue tomado. Está clarísimo. Está muy despatado. Entonces, queda Mox y Cheruti. Bueno, si queda Pavón, le voy a Pavón. Pavón, listo, Pavón, listo. Todavía no está Pavón, listo. Mirá, ahora está lo mejor. Así que... Corazoncito. Entonces, ahí está. ¿Quién es Pavón? Un jugador de Boca. Flor de jugador de Boca. Ricardo Matenes, Pavón. Vos tenés que preguntar quién es Boca, ¿no? Claro. Pavón. Yo era nuestro líder auspiciante de River Plate. Ya está Pavón. Está tomado a Pavón. Muy bien. Salto a 1986 y si después seguimos, saltamos a 1978. Pero la idea es que... Ojalá que sigamos hasta el 78, ¿no? Vamos a ver, vamos. Hasta el 30 también podríamos seguir. Me encanta. Pueden decirle a algunos amigos cuando reciba mañana. Mañana voy a sacarlo en el restrito. Así que... Mañana lo reenviamos. Porque me parece que está bueno y es una manera de generar un... Un gestito. De generar un valor. Una buena acción. Me parece, ¿viste? Es decir, es un mimo. Es un mimo, ¿no? La acción se llama con el nudo... Con el nudo de la garganta... Con el nudo y la bufanda... No, una bufanda... No, ¿cómo era algo así? Bueno, ya sé. Con el nudo de la garganta y la bufanda, algo así. No sé. Mientras no seas lo goberno y se la garganta... ¿Qué estás diciendo? Bueno, primero hablemos de... Polémica en el... Hablemos de la Argentina, ¿no? Es decir... Hoy... ¿Le falta o le sobra el uño de guitarrero a Dujovne para ser el superministro? A ver, ¿quién cree que va a ser un superministro? Levante la mano. Ya es el superministro. Levante la mano. Repito la pregunta. ¿Quién cree que va a ser el superministro? ¿Quién va a ser? No sé. No, no. Está preguntando otra cosa, el caballero. Está claro. Le ven un uño de guitarrero al joven. No, por eso no levanté la mano. Yo no le veo un uño de guitarrero. No va a ser el superministro. Está bien. Le tiraron toda la romana, pero lo nombra superministro y exactamente medio día después sale mi amigo concientizado social, Pancho Cabrera, y dice, che, a todo esto, Stusenegger, a ver si empezamos a hacer aparecer las tasas subsidiadas para las pymes, porque esto como está, estamos todos mal. Sí, bueno. Con lo cual, no, no, es muy correcto lo que hizo. No, claro, bueno, porque todo el mundo le está tirando. Sí, pero salimos la descoordinación. Le está tirando con un obús la gente por las tasas de 40. Pero ojo con la tasa de 40, porque recién me decía el mismo, que yo lo llamo discreto, que me contó el otro día algo interesante sobre las tasas, me dice, si me dejan leer, si me dan medio segundo, alguien muy importante, un gorro frígido, como me gusta llamar a mí, alguien muy importante, me dice, mira, las tasas del 40 anual no existen. Es una manera de expresarlas. El Banco Central no coloca a Levax a un año, de manera que nadie puede ganar 40% en un año. Sí puede ganar 2,8% mensual. Sí, porque son de 30 días. En 30 días, el equivalente al 40 anual, que es más o menos la tasa de inflación del último mes. De manera que la tasa real este mes es de cero o ligeramente negativa. La tasa de la política monetaria se fija cada 15 días, es de súper cortísimo plazo. No es la tasa de financiamiento a largo plazo. Hoy se está pagando con crédito suba de largo una tasa real del 7, 8% anual, que es un par de puntos más que la tasa que paga cualquier empresa en cualquier parte del mundo. De hecho, la diferencia entre la tasa que paga una empresa grande y una PIB en la Argentina es relativamente más baja, porque los bancos tienen un menor encaje para créditos de ese tipo. Obviamente, dice acá esta persona, a quien conozco desde hace muchísimos años, y es sobrado hombre de números, es muy bueno. Obvio que entiendo la problemática PYME, pero el problema central de una PYME es de rentabilidad, de financiamiento. Los costos laborales impositivos y las contingencias derivadas de los mismos son impagables a la productividad y escala que tienen. Ergo, trabajan una parte en negro y su acceso al crédito normal, entre comillas, se ve restringido y terminan en operatorias carísimas, dado el riesgo. Si tuviera rentabilidad no tendrían problemas de financiamiento, dado que hasta podrían poner capital propio o buscar socios en lugar de ahorrar en dólares. Insisto, no estoy subestimando el problema y se entiende que las tasas de descuento de cheques son muy elevadas, pero todo es consecuencia de lo mismo. Un gasto público que es tan enorme e improductivo que con el récord de impuestos no alcanza para financiarlo y hay que mantener un elevado impuesto inflacionario y endeudamiento para cerrar las cuentas. Pero cuando se intenta bajar el gasto, en realidad, que crezca menos, la demagogia vota en contra, los medios hablan de ajuste insoportable. Ah, pero cuando se intenta bajar el gasto, ahí está. En realidad, faltaba un punto. En realidad, que crezca menos, la demagogia vota en contra, los medios hablan de ajuste insoportable, etc. Ah, abrazo, please, no me des Chávez, que me rajan, me dice. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿A nosotros nos hace decir todos los nombres? Ahora, él está reconociendo un problema que tenemos en la Argentina, que es el altísimo gasto público, la altísima presión tributaria y el altísimo costo de la legislación laboral argentina. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, con esas tres cosas estamos muertos y no trabajan, ni siquiera en negro, porque las empresas como las nuestras, por ejemplo, no tienen gente en negro, tienen un problema de carga tributaria y de gasto impresionante. Con lo cual, lo que te está quedando vos es un problema de utilidad. Y el problema de utilidad, ¿cómo lo manejas? Pagando menos. Willy, déjame que te añada algo, ¿no? Digamos, ahí hay un cuarto problema, que es las pocas ganas de cambiar. O sea, todos tenemos clarísimo el diagnóstico, pero estamos tan acostumbrados a vivir con la plata ajena, a vivir más de lo que podemos, que el país no quiere cambiar. Entonces, es durísimo esto. El otro día lo escuché, lo del hongo bardi, que estaba bueno. Los argentinos no nos gustan la enfermedad, pero tampoco nos gustan los remedios. Exacto. Claro. Y claro. Desde Economist, es lo que dicen ellos, ¿no? Nos acostumbramos en los últimos 70 años a vivir más allá de lo que podemos, a creer que nuestra moderna vale más de lo que vale, y a viajar por el mundo, y ahí sí estamos. Déjame que te aclare algo más. Vos hablabas del tema de financiamiento de las pymes. Llamado, entro llamado a mi oficina ayer a la mañana. Ricardo, necesito consultoría urgente de compras. ¿Por qué? Mira, estoy en Rosario. ¿Necesito qué? Consultoría. Ah, consultoría. Que me ayudes a mejorar mi compra. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Esta es una pyme muy grande de Rosario, dedicada al negocio de reventa de material eléctrico. Yo no sabía, pero es una de las plazas más competitivas de Argentina. Hay una competencia feroz en materiales eléctricos. Esto es lo que se usa para construcción. Sí. Ricardo, este es un negocio que se maneja en el 3 y 4 por ciento. El margen es 3, 4 por ciento en la reventa. ¿Qué me pasa? Ingresos brutos me está matando. Ah, claro. Ingresos brutos. En Santa Fe me dice, me está matando. Y yo gano negocios. ¿En el 4 y 5 por ciento, no? Sí. Gano negocios entre ingresos brutos, me decía, el impuesto al cheque, y alguna otra cosita más. En un negocio que es todo en blanco en este de reventa, porque es mucho para el sector donde está el corporativo, me dice, estoy muerto con un punto de diferencia. Bueno, en salud pasa exactamente lo mismo. A ver. En salud pasa exactamente lo mismo. Porque yo te iba a preguntar algo de restaurante, sale después, sobre este tema. Los porcentajes de utilidad que están hablando las grandes prepagas, yo creo que tienen, evidentemente los... Vos tenés una diferenciación en medicina en salud, en cuanto a prestadores. Los prestadores que son financiadores y son prestadores al mismo tiempo, lo que pierden o lo que no ganan por el área financiadora, lo ganan por el área prestadora. O sea, con los sanatorios gana plata, Galeno, Swiss, más plata, o compensa lo que no gana como financiador. Pero creo que son simplemente financiadores, que no tienen servicios propios. Si no es OSDE, tienen exactamente el mismo problema. El porcentaje está entre el 1,5 y el 2% de utilidad. Pero yo la pregunta que me hago es esta, Willy. Sí, de todas formas, para los que tenemos contratados una prepaga médica, las prepagas están teniendo aumentos bimestrales, trimestrales, que no los acompañan ni las paritarias y menos los pobres jubilados. Es decir, los jubilados estamos muertos porque contratamos a un valor, después se siguió actualizando, pero nosotros nos actualizaron, nosotros íbamos por la escalera y la prepaga por el ascensor. Que a uno tampoco le alcanzaba, yo creo que hay que hacer una reflexión muy general sobre el tema. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos a hacer? La prepaga tiene dos problemas. Primero, desde la aprobación de la ley de medicina prepaga hasta el año 2016, el ajuste que habían tenido por parte del gobierno anterior, no llegaba a un 25 o 30% por abajo de los ajustes de costos que ellos habían tenido. Se empezó a recuperar a partir del 2016-2017, pero no alcanza por un simple motivo. Hoy las prepaga, y no hago defensa de ellas, es un comentario de plaza, tienen un altísimo costo con el tema de los amparos judiciales. ¿De los amparos judiciales? Los amparos judiciales no son parte de ningún nomenclador nacional de salud que tengan la obligación de cubrir. A mí en de ello... ¿Los amparos de qué se trata? Judiciales. Los amparos judiciales son, por ejemplo... ¿Sobre qué? ¿De la praxis? No, no, no. ¿De la cobertura? Claro, es un tema de cobertura. Pero vos tenés una operación de cirugía, de la que fuera. Entonces vos tenés, por el sistema cerrado, que es el 80 o 90% de la población que está en medicina prepaga, tiene el sanatorio X y el sanatorio Y con el doctor X y con el doctor Y. Entonces alguien lo convence al paciente de que el mejor es el doctor Z, que está en el sanatorio Y. Piriega, presenta un amparo a la justicia porque dicen que de esta forma va a ser mejor el resultado final de la salud del individuo y todo lo demás. Y la justicia termina dando, pero ipsopucho, como decía Tatovores... Y obliga a darle... A darle a ese doctor en ese lugar en que no lo tengas contratado. Al valor que ese lugar cobre. Con lo cual, esto de los amparos se ha generado... Yo me acuerdo de un caso hace unos años, en Staff Médico, lo puedo nombrar porque ya como entidad propia no existe más, es parte de Sancor Salud. Staff le había hecho un amparo a un señor que porque tenía a la hija con asma, él quería, tenía un terrenito en Córdoba y quería que el Staff Médico le dé los ladrillos y las manos de oro para hacer una casa y poder llevar a la hija a Córdoba. Eso nos amparó en Argentina. Y lo más triste es que muchos de ellos han progresado. A Mendejo se suma que la Superintendencia de Salud generalmente aprueba al menos una o dos veces por año coberturas nuevas sin modificar los valores, los costos. Entonces, ahora hay que... Si llega a salir la ley de la aprobación del aborto, las prepagas y las obras de la señora van a tener que cubrir el aborto. Esto no se va a ver reflejado en una mayor cuota, en un mayor ingreso. No, esto, lo que la ley determina y la superintendencia determina es lo que tiene que cubrir el prepago a partir del día que se establezca. Lo que vos decís es correcto. Ahora, vos sabés que el que la paga es el pobre asociado a una prepaga. ¿La terminás pagando? Tenés dos que pagan. Te dan un servicio que cada vez es más complicado porque te están dando turnos a tres o cuatro meses. A la Bartola, sí señor. Entonces vos decís, pero no pueden darme un turno. Es decir, vos llamás a un urologo, mire, creo que tengo una infección urinaria. Bueno, venga dentro de cuatro meses, pare. Llego sin órgano sexual. ¿Qué quiere que le diga? Está pasando en OSDE, que es la mejor prepaga en teoría que existe, la más cara. Y en OSDE está pasando eso la demora de tiempo. ¿Por qué? Porque acá también hay dos destinatarios finales que son los que pagan el paciente, o el beneficiario, o el afiliado, como quieran llamarle, y el profesional. Ahora, las prepagas en general, cuando reciben un porcentaje de aumento de la superintendencia, trasladan al prestador uno o dos puntos menos y 30 días después. ¿Sí? Eso también es verdad. Pero yo digo, en algún lugar, en algún escritorio, va a haber que sentarte y decir, lo que no podemos hacer es que pierdan los pacientes. Esto es una locura. Entonces, ¿cómo hacemos para que los tipos... Acá hay otra realidad también. Porque si te despachan, bueno, y te van hacia el PAMI entonces. No, pero hay otra realidad. Primero, todos los mayores de 65 años están en el horno. En la prepaga que están tienen que quedarse porque no hay forma... Sí, sí, te miro vos y me miro yo, que también este año me toca. Pasó por el costado. No, me acaban de decir, están en el horno y me corrí un escalofrío en la columna. Estamos en el horno porque no se puede cambiar de cobertura. Y por otro lado, el problema que también está sucediendo, es el hecho que tanto los ajustes de cobertura, las amparas y todas aquellas cosas que hablábamos, no están siendo analizadas desde el punto de vista si esto va a tener un mayor costo en el futuro o no. Hoy es lo que hay, es la decisión que hay de cubrirlo, de pagarlo. Y aparte, hay otro tema más, un tercer tema. El mercado de salud tiene... El privado tiene más o menos 5 millones de beneficiarios. La medicina prepaga. De los cuales solamente un millón son socios particulares. El resto son corporativos. Los corporativos se negocian entre las empresas y las empresas de medicina prepaga. Con lo cual nunca es el aumento que se pacta. Generalmente es mucho menos. Entonces esto en realidad afecta solamente a un millón de individuos, como vos o como yo. Y bueno, son los riesgos que corre el mercado. Che, vamos a ir adaptando, pero dos temas. Primero, contame, Ale, si tuviéramos que desglosar un restaurante. Porque justo hoy me senté, hoy almorcé con un restaurante alto. ¿No? 10% de alquiler, digamos, te parece que le represente entre un 7 y un 10, me dijo. Yo creo que esto depende, no hay un parámetro muy estandarizado. Claro, porque después viene el costo de personal. Por eso, 35. Dicen que es tremendo el costo de personal y después resulta que cuando corres un poquitito los papeles y decís, pero vos la mitad lo tenés en negro. Ah, bueno, no, sí. Es que si no lo tuviera en negro, bueno, entonces no me digas 35%. Bueno, es complicado. Lo que es real. ¿Cuánto es la red de un restaurante? ¿Perdón? ¿Cuánto es la renta? ¿Cuánto le queda a un restaurante? Sobre venta. Históricamente, el único restaurante en blanco que fue rentable con un revenido del 30% se llamó Lola cuando lo manejaba el señor Miguel Grincajer y Rodrigo Giacomé. Después, todo lo demás es verso. Si lo que te digan es verso, para abajo o para arriba. En general, siempre te cuentan que ganan, qué sé yo, yo sacaré 10.000 pesos por mes. Pero si te fuiste 40 días a Italia, textual el ejemplo. No, pero eso vos sabés por qué. Porque yo tengo una hija que trabaja en aerolínea, entonces no para 40 días en Italia, loco. Así que no tenés para morfar. Está barato Italia. Encima te sale en pérvico que está barato Italia. Estaba, estaba. El dólar no está a 19, por eso todavía sigue volando. Cambió el dólar. Yo salí de acá con el dólar a 20 y volví con 25. Lo que es real, la cosa más complicada que tienen hoy es el costo laboral tal como lo plantea Luisito Barrio Nuevo y su cuñado. No pueden pagar lo que... Entonces, obligan a trabajar en negro, lo cual es una bomba de tiempo porque en cuanto te demanda, echaste un bachero a un restaurante, ponerle 60, 70 cubiertos, que es un restaurante promedio, lo voltea. No es que negocia. Un bachero que se te va, te tira el restaurante, que también digo la solidaridad gremial. Yo tiro el restaurante y yo no cobro, pero hay 10, 12 compañeros míos que se quedan sin laburo. Es una locura lo que está pasando. Y todo por culpa de esta cosa loca, todos los años disminuye la cantidad de afiliados al gremio gastronómico y seguimos jugando en el bosque. Bueno, hay que pagar el 500% este, el 600% el otro. Bueno, está bien, no lo pago. No tengo otra. Entonces, vos tenés un restaurante que no habrá sido el empresario con el que comiste vos, que en privado te dice que están hoy el negreo promedia del 50% y algunos audaces se juegan al 60%. Bueno, está jugando, está caminando en una gilet sobre un precipicio de la Concargua. Ahora, fíjate vos que el principal dador de trabajo en negro es el Estado. Y el Estado que inventa los contratados, y los no contratados, para no garparles. Si se viene una tanda aquí en Polémica del Business, vamos a un título, ¿no? Pero haga más algún ruido para despertar al operador. El operador se está durmiendo, yo sé lo que te digo. Pichetto ratificó que mañana el peronismo va a avanzar con la ley. Atención, ¿eh? ¿Qué va a pasar con las tarifas? Lo hablamos en un rato. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro, afuera A donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Cablevisión Y ni lo atendieron Así que se fue Está bien Es lo que hay que hacer Le agarra tal embole Que se te baja la presión Para poderte ir ¿Y los fiambres, Gustavo? ¿Lo dejaste allá? No, tendríamos que ir a buscar ¿Cuál juicio está? Para, por ahí está cerca Vamos y buscamos Lo mandamos a Martín Ya volvió a la casa ¿Qué va a pasar con las tarifas? Bueno, finalmente Márquez lo va a dejar ¿No? Y sí ¿Qué pulsada? No hay otra Es decir, yo estoy padeciendo las tarifas Como cualquier ciudadano Como ustedes Pero no hay otra Es decir ¿Sabes cómo explicarlo? Es una cosa Nadie te cuenta Por ejemplo En mi pueblo, en Moreno Hay barrios enteros Están todos colgados Todos colgados No, pero esos son barrios carenciados Son barrios de esos barrios Es todo colgado Y por ejemplo El sistema de calefacción Es una Un resorte de camas Que lo conectan directamente Al electriciento Es larga calor El hierro cuando se caliente Es una locura Además Se acerca un nene Se queda pegado El nene queda pegado Es una locura Pero eso es con lo que se calefacciona El gas se prende Y se deja prendido Para que mantenga el calor en la casa Y no se paga nada Entonces ¿Quiénes pagan? Los otarios de esta mesa Que por supuesto Deben pagar su gas Es un sistema Muy jorobado Yo comentaba La vez pasada Con Claudio El tema De Estamos Que hacemos Con el ANSES Que hacemos Con el ANSES Y yo digo Muchachos Cuando se les dio Una jubilación A casi 2 millones De personas Sin que hubieran aportado Nunca en la vida Se les hizo justicia A aquellos Labriegos De Salta En el monte salteño Que nunca les depositaron Nada que se lo Pero también Se lo dieron A parientes míos Que tienen 3 departamentos De inversión Se dan 2 veces por año Europa Vive en un estupendo country Y me dijeron Pero total Oíme Mal que mal Me junto con 90 lucas Por año Me pago un viaje A donde quiero Y vos mirás Para la ventana Y decís Pero yo hace 7 años Que demandó Para que me paguen Por lo que sí Aporté Durante 38 años No puede ser Pero esto es lo que pasó Conocido cocinero Que trabajó conmigo En la radio Vivió 25 años En el exterior Llegó acá Y le dijo La hermana Sacate una jubilación De estas Que se la dan A cualquiera Y la misma reflexión Mal que mal A plata de hoy Alejandro Yo tengo 8.600 mangos Que me pagan Una despensa Y el tipo Vivió 25 años Fuera del país Nunca aportó ni trabajo En este país Nunca generó ni empleo Pero así Si están cobrando Extranjeros jubilación Es una locura Entonces muchachos Saquemos los 2 millones Y pongamos el lugar Que deben estar Que es subsidio a la vejez Después vayan a buscar Los muchos Labriegos Catamarqueños Salteños Río Negrinos Posiblemente Los malos patrones No les hicieron los aportes Los tipos no tienen No tienen jubilación Y le damos un subsidio A la vejez Pero no es una jubilación Hecha y derecha Con ese nombre Porque entre otras cosas La jubilación es un derecho Que el otro no puede tocar nadie Y el subsidio No vamos a discutir Por ejemplo A mis familiares Tienen que ir Esto es que En kilogramos de familia Ustedes se imaginarán Que estoy ventilando al aire Entonces A mis familiares Tienen que ir Y decirle Pibe Devolvime la guita No vos no la precisabas Nunca Pero si tenés Con su último modelo Que jubilación mínima Necesitas acá Dame la guita Gordo Terminemos con el debate Para pagar la cochera Para pagar la cochera Oíme Ahora El otro día Vi en el programa De Fantino A la noche A Mariana Fitzpatrick ¿No? Mariel Mariel Sí Mariel Fitzpatrick Tiene una cara difícil Tiene una boca difícil Bueno Contando Las tarifas Por Por ejemplo En electricidad Por provincia Por provincia Donde era impresionante La diferencia En los municipios Entonces Me parece Que está bueno Si el problema La tarifa Es solamente en capital Pero Entonces digo Me da la impresión Que Estamos empezando A Hilar fino Y está bueno Cuando hila fino Porque te vas dando cuenta De la grasa Que está dando vuelta Por todos lados ¿No? Y cuánto hay que ajustar Y desde qué lugar Hay que ajustar Como decía Maglione Acá cuando estábamos Fuera de micrófono Es decir Llevamos a chicar El gasto público Y ese mismo día 60 páginas El boletín oficial De designaciones Pero pará Es loco eso Entonces viste La verdad Es loco Mirar Qué ministerios Son los que ajustaron más Cuáles son los que ajustaron menos Qué provincias Son las que ajustan Qué provincias Son las que no ajustan Me da la impresión Que ahí es donde Vamos a empezar En el municipio De Moreno El 60% De la mano de obra Ojo que es un municipio Que ya apunta A 700.000 habitantes Hablamos de la matanza No miramos El municipio como Moreno Que vienen creciendo Cada 10 minutos ¿No? Se multiplican Como un pez y los panes El 60% de la mano de obra Lo ocupa el municipio No necesito explicarles No necesito explicarles Trabajar Trabajó Mientras se recibía De ingeniero agrónomo En la biblioteca Del congreso Trabajaba de noche Así podía estudiar Trabajaba No para poder estudiar Sino para tener tiempo Para poder estudiar Y ya la biblioteca Del congreso Era un conflicto Hace 40 años Claro No, no Porque es de siempre Nadie resolvió el problema Bueno, bueno Pero yo quiero traer un tema Porque A ver si me lo permiten Caballeros Una es la sensación Que yo tengo Exponga el título Y después votamos Si se le permite o no Viene la bajada La bajada Se está haciendo guapo Porque no está chingando El tío Y que siempre lo cagas Y ese algodón Le va a decir Me voy a poner un tema Y me van a escuchar Se le corriendo por la puerta El otro abastonazo Una escena ridícula Martín de Estefano Tratando de controlarlo Se dan cuenta Se dan cuenta El tema se llama así El optimismo Y una de las cosas Que más me duele De esta última crisis No sé si ustedes Lo han sentido Que es Cómo rápidamente Se cae en el descreimiento Del actual gobierno Y lo que más se daña atrás Es la percepción O el pensamiento De que se puede hacer un cambio Entonces es como que Se cae Se descree en este gobierno Y inmediatamente Se descree en la posibilidad Del cambio Y eso es terrible Porque en el fondo Si nosotros no creemos Que el cambio es posible No importa quien lo haga No importa si es este gobierno El que viene O el del izquierdo O la derecha Pero necesitamos un cambio Y el cambio Tiene que ser posible Cierto Lo que pasa es que Si vos me decís Vamos a checar el Estado Y publicar 60 páginas De nuevas designaciones Porque qué pasa Sabés que son las nuevas designaciones Son los que bajamos Que echamos Los casados Que no podían estar juntos Bla, bla, bla Hicimos esa limpieza Y ahora lo relocalizamos Entonces Me está jorobando Por decirlo No estoy defendiendo Este gobierno Lo que quiero defender Es la llama del cambio La llama de que este país Tiene solución Y que podemos cambiar Y que hay que lograr Que esto Hay que quejarse Pero no hay que poner las esperanzas Porque esto Que le hace el argentino medio De que pierde la esperanza Que más si Todo está igual Y nunca nada va a cambiar Es lo que nos termina Dejando siempre En el mismo lugar Vos sabés que Hay una organización Un departamento Del gobierno de la ciudad Que es uno de los tres Que existen en el país Que es la auditoría general Del gobierno de la ciudad Junto con la Nación Y no recuerdo si corda Tienen una auditoría general Los otros tienen Sindicaturas del Estado Y un señor me explicaba Mirá Hay una cosa que se llama La ley del empalme O el empareje Que es Cuando en una zona Que no está permitido Construir Ley de enrase Enrase ¿Vos sabés cómo sigue esa historia? Por ahora lo están haciendo Sí, pero ¿sabés cómo sigue esa historia? ¿En qué sentido? Y que con el cuento del enrase Sigan construyendo En vez de cuatro pisos por cuadra Ah, sí Uno construyó diez Entonces todos los demás Que queremos Construimos diez Sí, señor Correcto Por el enrase Es cierto Y gente que ha denunciado Es decir, la auditoría Tiene los expedientes De la gente que denunció esto Porque perjudicaba a un vecino La instrucción es Se guarda todo ¿Y por qué se guarda todo? ¿Por qué se guarda todo? ¿Qué mal pensado tengo que ser? ¿Por qué tengo que pensar más? ¿Por qué se guarda? ¿Por qué el enrase? Como bien señala Willy Se oculta El enrase ilegal Pues tal El enrase ilegal Pero el enrase ilegal El enrase ilegal ¿Por qué se oculta? Pueden decir El señor Allá en Curapaligüe Blablabla En Caballito Hay enrase para todos lados Y se destrozan barrios Yo creo que el más apto Para contestar eso Es Mingo Que no está Sí Pero el Mingo Debe ser el rey del enrase No nos engañen No De ninguna manera Por favor Defiendo Y de la lavanda Él llama a la lavanda del enrase Y le echen que la maneja Un señor calvo Chivilcochino Que no hay más detalles Por favor No, pero lo que sigue ahí Y entonces Y Estamos todos en la cosa Mirá, yo creo que Tantas excepciones Como reglas hay puestas En este país Y lamentablemente Seguimos viviendo En un país donde Está lleno de argentinos Que ese es otro conflicto Hay un tema Que a mí me gustaría Poner sobre la mesa Que hoy estuve con Una persona Que está vinculada A los duty free shop ¿No? Y quiere Poner Una zona franca En varios lugares ¿Por qué? Porque Vos tenés En las zonas fronterizas Si vos no ponés Zonas francas Se te van enfrente Por ejemplo Pós de Iguazú En este caso Puerto Stroessner ¿No? Lo que era Puerto Stroessner Que ahora es Ciudad del Este Y ahora Van a poner Posiblemente En Río Gallegos Para que la gente No vaya a Punta Arenas Y El gran problema Que encuentran Es que No logran La aprobación De la creación De la zona franca ¿No? Pero ¿Por qué no la podrían Acá en Olivos Al lado de mi casa A una zona franca? A mí me encantaría No, bueno Entendámonos No, porque en realidad La necesidad de la zona franca Es para que vos no cruces ¿No? Lo entiendo No olvides ¿Dónde vas a ir? Martín Pero yo Pero aquí no sé derecho Yo soy un polémico oyente Y no sé para qué sirve La zona franca ¿Por qué no cruzo Por la zona franca? Te lo cuento Desde otro lugar Esta persona A la cual No le están aprobando La zona franca Que quiere hacer Una inversión De 400 millones de dólares En varias zonas francas ¿No? En el país Y ahora les voy a explicar Por qué varias Y la idea es Contratar 5.000 empleados Se quiere apurar Para hacerlo Porque Brasil Lo va a hacer Brasil En cada uno De los puntos De contacto Por ejemplo Con Uruguay En Rivera En Chubia Y todo En cada uno De los puntos De contacto Va a poner Una zona franca ¿Para qué? Para que Se vendan Los productos Hechos en el país Y no te cruces A comprar Sin impuestos Sin impuestos Claro Entonces ¿Qué pasa? Contribuido Ya tiene una zona franca Esta persona Me dice Claro Zona América Sí, Zona América Esta persona me dice Yo estoy queriéndolo Hacer acá Me lo están bloqueando No me lo aprueban A pesar de que Macri Ya habló Con el dueño De la compañía nuestra Y dijo que estaba Que estaba de acuerdo Y que lo entendía Y que quería hacerlo Lo bloquean abajo Todo esto depende De producción ¿No? El Ministerio de Producción Y los brasileños Como esta persona Con la cual yo hablé hoy Es súper especializada En este tipo de trabajo De UTI Y todo eso Me pidieron Si quería hacerme cargo De los 53 Zonas francas Del otro lado O sea Yo la quiero hacer acá Me lo bicicletean Y ahora me llama Brasil Para hacerlo de aquel lado O sea Es insuálito Es insuálito No, no lo es insuálito Ahora ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahí voy con un poco Algo mío ¿No? Es mi pensamiento Naif Como lo con la mayoría Por qué Estos muchachos No firman Tan rápido Cosas que parecen lógicas Porque a diferencia Del político tradicional Donde vos te equivocás Y después Cuánta mancha Tiene el tigre Volver dentro de 5 años Te reciclar Nadie se acuerda a nadie Te volviste a la cancha Y todo A los Gorro Frigio La seocracia Si Vos te mandás una macana Después no entrás En el clubhouse Del country No te dejan Ser socio Del tenis club argentino No podés entrar Te ponen bolilla negra En el jockey club ¿O no? Yo no puedo hablar de eso Porque nunca puse En la bolilla negra Te lo digo Es decir Yo firmé Perdón Perdón Yo firmé la solicitud Este Como Tenían que firmar 8 socios Fui uno de los 8 Que firmó la solicitud Del compañero Jorge Triaca Y cuando me inqueparon Con socios Porque había firmado La solicitud De Jorge Triaca Padre ¿No? Así que señores Este es un club De Turfman De esta mesa Que me está objetando Ninguno es Turfman Ninguno tiene caballo de guerrera Y Jorge Triaca Sí Y se tuvieron que callar Dije Este es un club de Turfman Y el señor Jorge Triaca Es un Turfman Y ustedes Y yo No somos Turfman Tiene más derecho Que nosotros Así que tenga cuidado Con eso Que habemos muchos socios Concientizados sociales Ahora lo que voy a decir Perdón Es interesante La visión esta De cómo son Dos políticos distintos Y cómo impactan Ciertas cosas en uno Que en otro No impactaban Perdóname Te hago paréntesis Porque te la agrego Por el otro lado Cuando a un político De los de ahora La seocracia Lo rajan Al otro día Tiene laburo En cualquier lado Toto Caputo Mañana está laburando En cualquier otro lado ¿O no? Sí, por supuesto Ferigerio está En cualquier otro lado Laburando Diana Conti ¿Dónde labura? Y está laburando La fundación Si no laburan ¿Dónde labura Del IA? Algunas fundaciones Del IA ¿Dónde laburan Si no están En el poder? Tienen ahorros Eso te explica Por qué Los palos en la rueda De la oposición Porque se quedan Si a este gobierno Le va bien Si se quedan sin trabajo Se quedan sin laburo Compañero Este De Estefano Te lo complemento En los dos lados Compañero Es cierto Es cierto Y por el otro lado Uno consigue laburo Y el otro Compañero De Estefano Yo privaticé 4.500 millones De dólares De bienes De las fuerzas armadas Nadie sabe Ni quién soy Nadie sabe Quién soy Entre los cuales Está Somisa ¿Eh? Y estoy libre Y no me convocó Nadie Nadie me llamó Y ando en un coche Y me informo Por si alguien Me quiere regalar uno Que tiene 12 años De antigüedad Vivo en la misma casa Hace 40 años Y una moto Que tiene 800 años Y tengo una moto Del año 80 Y tengo una moto Del año 82 Le digo Porque pasan estas cosas Es excepcional Quizás Pero pasan Entonces Si no firman Porque se puede firmar ¿Sabes lo que hay que hacer? Es tomar todos los recabos Yo soy abogado Y al lado mío Cada papel Una carta de salutación De cumpleaños La leí a un abogado mío Dos tipos Sentados en el mismo Que trabajábamos En la misma mesa Dos abogados Tenías abogados Veloces Porque la velocidad Que tienen los abogados No, querido Pero eran los que se ocupaban Del cobro de coimas Todo eso que tienen que hacer Alguien lo tiene que hacer Pero lo hacían los abogados Ricardo iba a decir algo Recién ¿Del cobro de coimas? No, jamás No es un tema Que me compete Si me quedé pensando El otro día En una mesa redonda Discutíamos el ajuste ¿No? El ajuste El ajuste El ajuste ¿Y qué podría hacer Macri Para mejorar el gasto? ¿Se les ocurren ideas? Eso es lo primero Porque es el gran tema ¿No? Digamos Todo el mundo habla de un ajuste Pero no ajuste sin sangre ¿Cómo podemos? No, no Sí, que cierren las zonas de robo Que siguen existiendo Que todos sabemos cuáles son Tienen nombre Pedido Ubicación Fecha Estamos hablando de la enrase Se sigue afanando No, paremos con eso Porque eso encarece La construcción Encarece todo Porque están los tipos Choreando Ya las municipalidades Pero eso encarece El gran foco Y eso es acá Y es en todo el país Si es acá Estamos los más honestos Más que otro Que es el resto del país Es incontestable Oíme Es incontestable Cuando asumió Un funcionario muy querido mío Me dijo Hoy estoy mandando 500 telegramas De despido Estoy con un dolor Año 2015 17 de diciembre Imagínate Estoy con mandar 500 telegramas Bueno Qué cosa Se designó 600 Tipos Los 500 Que había echado Más 600 Más 100 más Todos míos Eché los de ellos Y le designé los míos Entonces sigue La tonga de Amironga Oíme El Congreso de la Nación Aprobó Con la señora Carrió Que es el depósito moral De este país El cuento de que Nos quedamos con la guita De los pasajes Yo gano 300 Y me quedo con 300 más De la guita de los pasajes ¿Qué derecho es ese? ¿Qué cosa más rara Estamos hablando? ¿Entendés? Entonces ¿Por dónde corral? Los 300 Estos no te corresponden En mi empresa Durante 25 años Los viáticos Que no se gastaban Se devolvían con un formulario Y los que se gastaban Se justificaban Con facturas Usted es hombre de compra Ah, sí Se justificaban Con facturas Con tickets Con estacionamiento Con lo que correspondiera Acá le decimos Abiertamente Gano 200 260 Y bueno 300 O sea más que eso Lo tengo en viáticos Que son los pasajes Que me los quedo en el bolsillo Encima no aportan No pagan impuestos Nada Pero hay otro tema Que para mí es más complicado Que vos lo decías recién Lo refrendaba un poco Ricardo El tema del problema De tomar decisiones De los funcionarios De este gobierno Por miedo a no entrar al jockey O que no puedan entrar al cine Sin que te puteen Hay un tema muy sensible Los argentinos Que no nos hemos dado cuenta Pero es muy sensible Y son los 44 muertos De Lara San Juan Claro Hace 4 meses Que el gobierno Está decidiendo Y analizando Propuestas Para salir a buscarlo Déjame de joder Por ejemplo Perdón Son 2, 3 millones de dólares 7 millones de dólares Es uno de los presupuestos Otro 5 Pero no importa Por supuesto es nada Yo creo que este gobierno Ganaría muchos puntos Si lo encuentra Si lo encuentra el sumerio Si lo encuentra el sumerio Importa la condición que esté Obviamente están todos muertos Lo que pasa es que hay muchos Que preguntan ¿Lo quiere encontrar? Es una buena pregunta Claro Porque hay muchos problemas Ahí también ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Por qué está? ¿Quién lo coheteó? Si es que se fue coheteado Se auto coheteó sin querer Sí, es un tema Pero de todos modos No hay una resolución al respecto Y esto va a seguir como Hoy estaba Creo que En Perfil.com Los testigos Que vieron a Ya habrán muerto Y vos entrás Y Se despachaba Había una explosión Nunca pude entrar a la nota Le tiré por acá Por acá Por acá Por arriba Por todo Lo que pasa es que Los testigos que vieron a Ya habrán muerto Están todos muertos No, no Por eso no Parece que quedan Que quedan Y alguien dijo Hagan bola esto Están todos locos ¿Cómo vas a informar esto? Nadie vio Nadie vio a Ya habrán muerto Ni vivo Basta Terminemos con el tema Es decir Y esto está ahora Ponelo Ponelo En Google Entra a Perfil Y vas a descubrir Que hay dificultad Para entrar a esa nota Este Yo la terminé Yo no sé por dónde Dí una vuelta Me fui a Chile Volví Y terminé entrando A la nota Fue un delirio Pero no puede ser Esto pasa Esto sigue pasando En los Estados Unidos No saben quién mató a Kennedy Me encantan Me encantan Las teorías conspirativas No, yo no tengo Ideas conspirativas Tenés un teléfono Inteligente Entrá y buscá La nota No, no Digo Pero esto De siempre Encontrar la conspiración ¿Quién cuetió A la San Juan Realmente podemos pensar Una cosa así? Sí, claro ¿Cómo no lo vas a pensar? Yo conociendo Los insumos Con que se ha manejado La Fuerza Armada En los últimos 20 años Para mí Para mí es negligencia pura Pero Ricardo El A San Juan Estaba en operaciones Hoy a Argentina Le afanan camarón De su plataforma continental Igual a las exportaciones De soja Todo lo que exportamos De soja En la buena época No es un culete Todo lo que exportamos Hoy se lo llevan Por izquierda Los pesqueros chinos Y demás Y hay un momento Realmente se han puesto Peso Hasta ahora Nos venían Con una lancha Chris Craft A buscar en alta mar No existía Bueno Ahora se pusieron A joder Mandaron submarinos Basta locos Están estúpidos ¿Qué les pasa? Ahora alguien dijo El otro día Que estaban poniéndose De acuerdo En Inglaterra En Gran Bretaña Y Argentina Para perseguir A los pesqueros chinos Incluso en las áreas De exclusión Está acá El canciller británico Con el cuento Del grupo De los G20 Y está para discutir Eso muchachos Vamos a poner Un acuerdo Porque la corriente De peces Baja de norte a sur Por la costa argentina Y va hacia las Malvinas O sea que Los pesqueros Se ponen en la zona A interceptarle Que no vayan Porque ellos En la Malvina No pueden hacer Esta chacota La chacota Está acá No allá Entonces dicen Muchachos En definitiva El dique Lo han puesto En donde están ustedes Pero nos joroban A nosotros Vamos a hacer algo Para que nos beneficiemos todos Un rapto de inteligencia insólita Vamos a juntarnos Y es verdad Van a hacer algo Yo creo en serio Saber No es lo mismo Que saber hacer Y saber hacer No es lo mismo Que saber hacer hacer ¿No? Es cierto Una definición de líderes Es eso Rodolfo Gangelis Que es el Master Trainee De PNL Digamos Neurolingüístico ¿No? Programación Neurolingüística De la University of California Viene a hacer un curso 8 de junio 7 encuentros Uno por mes De 9 a 19 horas En el Dazzler San Martín ¿Sí? Acá le dejamos a Martín El mail Por si querés Comunicarte Info de Angelis Arroba gmail.com Y me pareció interesante El concepto Saber No es lo mismo Que saber hacer Saber hacer No es lo mismo Que saber hacer hacer ¿No? Como delegar Perfecto Que es un tema menor Así que Ahí si le piden a Martín Si quieren Para El mail Para buscar información Sobre este Profesor de Angelis De la University of California Pero usted no dio Estoy distraído ¿Usted no dio El del triple WB? Martín ¿Cuál es el triple WB? Claro Dígalo Martín No Tú El de acá El de acá Que se comuniquen acá Polémica en el business En Instagram En Twitter Polémic Business Y en Facebook También Polémica en el business Buenísimo Si tuvieramos en Italia En vez de WB Era fácil Era fácil ¿A dónde vamos a comer Con Martín hoy? Maguilone dale ¿A dónde van a comer A mi hijo? Yo lo invitaría Acá a la salida Acá nomás Lo invitaría a Tomó 1 Que duda Perdón Y pídanse Párense ¿Vos pensabas en el rey del bife? Y este te manda a Tomó 1 No, no puedo No, no puedo Estoy con la codornista Proteico Lo debemos ir al Museo del Jamón Bueno, comete la codorniza Champagne Eso no te va a hacer mal Si vamos al Rivadavia No, no Estamos todos locos Estoy diciendo Lleva al pibe Que conozco un restaurante Pib está elegante Lleva la morfana ¿Va a la alvear o no? A la alvear La alvear está en transición ¿No? No, no, no Ah, la alvear Y la alvear Ya es garantía La alvear allá con Sandra Es garantía Habrá Habrá Estará todo reservado No, no Tiene que haber Tiene que haber No, no La alvear es garantía Es un lunes Si no me voy a Pista Cero Que tengo cángeles No Mejor todavía No, no Pista Cero ¿Cuál es Club de la Milanesa? Caballera Te queda un poco lejos Pilar Pero bueno Ojo que no es lo mismo El de Torre del Pilar Que todos los otros Torre del Pilar Tiene una cosa distintiva Fue muy bien Cumplimos un año El 26 de abril ¿No invitó a este? No, no No estaba yo ¿Para qué necesitas estar vos? ¿Cuándo tuviste? ¿Cuándo tuviste? ¿Qué locura? Vamos a Rosa Negra a Milete No, no lo vamos a petecar Corte, corte, corte No, que nos queda más cerca Si yo tengo que ir a Pilar Me queda muy lejos ¿A dónde vamos a parar? Pero están dando muy bien ¿Cuántos cubiertos promedio? ¿500? Estamos en... No, no El promedio semanal Debe estar hoy En 400 cubiertos diarios Me equivoqué ¡Promedio! ¿Quiénes siguen Temos días? Sí En la semana redondeas Entre mediodía y noche Un poco menos de 300 Y sube mucho En los fines de semana Y los feriótos Ponle vos ¿Qué es el break ¿Qué es el club de Milanesa? ¿Cuánto es? No, ellos tienen una Tienen una estructura Y tienen la franquicia también Yo no lo voy a decir Porque si está uno De los franquiciados acá Lo que le diga a él Pero la realidad Es que tiene una estructura Operativa Que hace que tiene que ser Necesariamente rentable Necesariamente rentable ¿Igual sabés cuántos empleados Hay trabajando? 52 No, o sea En un solo club Flor de Milne Y lo que pasa es que Con ese volumen de gente Tenés que tener mucha gente Para tener Además es un infierno Además Es muy bueno el servicio Las cosas suceden Estás ahí No tenés que estar implorando Gritando Levantando Yo creo que la diferencia Que tenemos Es que tenemos Producción propia Claro En general Los otros clubes Sobre todo los más chicos Se proveen En un proveedor Que es de la marca Nosotros tenemos Producción propia Entonces Se trabaja Y se cuida mucho La calidad Pero con mucha Mecanización Es decir Hay una cosa Sí, sí Bueno Se logró Después de mucho tiempo Está bien Pero es muy interesante Yo lo que vi Como cocina Industrializada Para una cosa Que no es industrializada La milanesa Terminó siendo artesanal Es algo Además el servicio Es rico El puré Es rico Es decir Son detalles mínimos Que voy a decir A ver ¿Qué es lo que te dice? Me gustó el puré Me gustan las papas fritas Están bien hechas No hay papas fritas Marcadas mal fritas Si no está bien hechas Como debe ser Qué sé yo Y esas cosas Cuando vos circulas Yo tengo un club cerca En Palermo Y confieso Que no me enamora tanto Como el tuyo Esto ya está Y no sé Algo habrá No, creo que Tiene mucho que ver El tema de la producción propia La realidad Es que creo que En eso también Los franquiciados No todos suelen tener El cuidado Para que las cosas Salgan como están Y eso que hay mucho Control de la marca Bueno, vamos Vamos a una pausa Y volvemos Otra vez una pausa Acá todos los tipos Quieren que hablen de ellos Para pagar Si no, no pagan Esto es un infierno Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com ¡Oh, cómo cayó en desgracia Quintana! Yo creo que es una buena oportunidad Para que como él expresó en privado Se dedique a la política ¿Viste? Que él está con vocación política Es quizá la oportunidad De decir Basta, me llenaron Todo el mundo me discute Me voy a la política No sé qué significará Irse a la política Pero A mí me llamó la atención Una cosa Que fue Cuando hizo la declaración Anterior a todo esto Quintana Él había dicho Que iba a vender Su participación Sí, que tenía un 3 Pero ahora según la nata Es un 53 Un golden Lo que me llama la atención Es que él había dicho Que iba a vender el 3% 9 millones de pesos Y no habrá habido Nadie que lo compre ¿Vos? El 3% de Pharmacity 9 millones de pesos Ya una evaluación Pero hacemos una vaca Acá y la compramos Me está jodiendo Vendo 5 con mis 7 maravillones El 3 con derecho a voto Por el 53% O sea que se hace exacto Con el 3 vos haces lo que querés Ah, yo lo que creo Que va a decir Si da directores Removés esto Vos con ese 3 Con voto Yo creo que eso Deben ser 9 millones de dólares Y han dicho pesos No puede ser 9 millones de pesos Pero vos entraste Le hiciste una propuesta Acá, en esta mesa Y alguien que tenga Unos metros cuadrados En Chivilcoy No puede por la ley La religión me prohíbe Mezclar Eso debía una evaluación De 300 millones Hacemos otro programa Bufanda Y 9 de palos Juntamos Loco 250 locales En capital Bueno, ¿qué temas trajiste? Yo traje dos temas El cuerpo humano Es una máquina llena de errores Y hubo un congreso Ahora en Berlín En enero del 2018 Yo no entiendo Prepara los temas Los tenía tapados Los tenía tapados A ver Hubo un congreso en Berlín Sobre lesiones Sobre conmoción cerebral En deportes Sobre Conmoción cerebral En deportes Y han llegado A una serie de conclusiones Bastante interesantes Sí Para ¿Me la vas a contar en un rato? Sí Porque lo tenemos a Mingo Esperanza Mingo Ley de enrace Mingo Mingo Acá hay conmoción cerebral En el mercado inmobiliario Sí, ¿no? Casi, casi Che, escúchame ¿Cómo era? Acá te acusó Maglione Decilo Maglione No, esperá que estoy no escuchando No sé, claro La ley de enrace La ley de enrace La ley de enrace La ley de enrace Fue armada Explicásela a mi mamá ¿Qué es la ley de enrace? En realidad no es una ley Es un Es una facilidad que tiene Está contemplada en el código de planeamiento Que lo que permite Es que cuando vos Tienes un terreno Que los dos linderos Tienen una altura Parecida Hay varias versiones Pero tiene una altura Superior A la que vos podés construir Con el código actual Enpardar Enrasarlo Enpardarlo Lo que hace es homogeneizar Claro El frente Bien Ahora, Mingo Un muchacho informado Me dijo que Hay mucho enrace A 50 metros de distancia No el lindero No, no es enrace Eso es otra cosa Eso es una vivaz Ah, no, ¿cómo es? No, cuando vos El código Por eso se está cambiando el código El código Que todavía está vigente Pero que no se pueden aprobar planos O sea, que estuvo vigente Hasta el 30 de abril Mientras se dirigía En la legislatura El nuevo código De planeamiento urbano De la ciudad Era un código Que permitía En ciertas parcelas Sobre todo en esquinas Cuando superaban Los 2.500 metros cuadrados Que estaban sobre avenidas Permitían Tener torres O ir A una superficie superior Que el promedio De la cuadra Básicamente Apuntando Porque el código De las alturas Se hacían Para que todas las cuadras Estuvieran asoleadas Entonces Lo que permitían Con esas condiciones Especiales Era que si en una manzana Vos tenías 2 O 3 torres Que habían Habían acogido a esas La manzana de enfrente Decía Disculpame Yo tengo De un lado De la avenida Libertador Torre de 30 pisos Y del otro lado Torre de 28 pisos Yo por lo menos Puedo hacer 28 Sobre la misma avenida A una cuadra A una cuadra de distancia Y así se iba Y esto es como La teoría Como lo que yo les he explicado La otra vez La teoría del quincho Ya que Qué lindo sería Tener una galería Cuando tenés la galería Qué lindo sería Tener parrilla Que fuera quincho Cuando tenés el quincho Dices Cómo me molesta el calor Le pongo un ventilador Cómo me molestan los mojitos Le pongo un mojitero Después le pongo una carpintería Después le pongo aire acondicionado Y ahí te diste cuenta Que no tenés nada Al aire libre Es el caso de Fernando Meiter Claro Es el caso de Meiter Que empezamos Ay como Willy hizo Yo también hago Y terminamos con Qué bien Exactamente Entonces así Va desalambrando ¿Entendés? Sí Pero Pero Acá Mingo Parece que Ni las torres Necesitaban tener El tamaño que tenían que tener A mí me hablaron De que Villa Domínico Está casi destruida Por el cuento Del enrace Izquierdoso No, bueno El conurbano Con los patrones Del conurbano Del que estuvieron Veinticinco Veintiocho años Gobernando Vos vas a tres de febrero Curto hizo lo que quería Y dicen Esto siempre Estos son los mitos urbanos Era su hijo El que tenía la constructora Pasa Tucumán Y pasa lo mismo Vas a todos lados Y pasa lo mismo Eso es prácticamente Sin código de edificación Vas por la vía De la excepción De la excepción De la excepción Esto que yo te estoy mencionando Es del gobierno Es de la ciudad autónoma De Buenos Aires Y por lo general Como la ciudad de Buenos Aires Es la ciudad más importante Y la que mayor densidad tiene Toda la legislación Todo lo que se legila Sobre la ciudad de Buenos Aires Luego lo van copiando Aplicando Interpretando Los demás municipios Primero Los del cordón De la excepción De Buenos Aires Y otras ciudades Pero ciudades como Rosario Por ejemplo Córdoba Tienen planos reguladores Y planes estratégicos Que son bastante fuertes Desde hace muchos años Y no se pueden alterar alegremente Funcionan bien Mingo ¿Perdón? Sí El dólar Este dólar Vamos primero Yo sé que vos Sos especialista En negocio comercial Pero Y bueno Y plantas Y todo eso Pero ¿Qué pasa en el retail? En la gente? Mirá En la mayoría De los comerciantes Reparemos las cosas En residencial Está complicado Sí Aquel que tenía los dólares Hoy los va a hacer valer Un poco más Sí Alguna prueba Estaba a punto de venderse Algún metrito más vas a comprar Algún metrito más vas a comprar Vas a comprar Exactamente Pero no tampoco mucho Porque el principal punto que hay aquí Es que nadie tiene deuda Solo aquel que hace un año y medio Estaba vendiendo Y ahora le Ya le pesaba el no venderlo Porque tenía visto otra cosa Y puede ser Y ahí Vean De las dos puntas más flexibles Sí El que está más castigado Es aquella persona Que había presentado una carpeta Para un crédito O que estaba mirando Apuntando a un crédito Esa persona está complicada Sí Está complicada Por una razón muy sencilla Le aumentó un 20% El valor de la propiedad En pesos Y los préstamos Se prestan en pesos Claro Entonces esa persona Tiene que pedir Más capital Para poder Comprar Lo que estaba pensando Comprar Ahora ¿Se paró el mercado O se mueve igual? El mercado El crédito no existe Directamente O sea Vos vas a los bancos A pedir un crédito Y te ofrecen Un crédito personal Más bueno Cuando la tasa de referencia Es el 40% O sea 17, 20 puntos Arriba de la inflación Es muy difícil Que haya préstamos A 30 años Ok Si en el 35 días Te prestan el 40% anual Imagínate Que te prestan A 30 años Sí Bueno y el Entonces Es un Yo supongo Que es un compás De espera Ok El resto Del usado Se sigue vendiendo Más lento Siempre hay un poco De especulación Pero no No pasó una semana Todavía El teórico Supermartes Mañana se cumple Recién una semana Totalmente Lo cual es muy reciente Somos muy exitistas Ya queremos que todo Ayer Venía el programa De la Nata Donde dijeron Que en Israel Después de 10 años Habían logrado Dominar la inflación Porque hubo Un acuerdo De la sociedad Que se juntaron Los políticos Hicieron un acuerdo Estratégico No Dijeron Bueno Basta Y eso es lo que No tenemos acá Eso es lo que No tenemos acá Claro Por supuesto Pero bueno Entonces imaginate A menos de una semana De haber pegado Un cimbronazo De haber estado Todos temblando De que esto Se iba a la mierda Convengamos Que estas Levax Que el martes pasado Se renovaron Las tiene que renovar El 20 y pico de junio Sí O sea Es lo mismo Pero va a ser mundial Vamos a estar En medio mundial No le voy a importar A la mitad Pero todos los No, en algún momento No se puede Entonces Ahora Por otro lado En el mercado comercial Que es un mercado Por ahí más sofisticado Los alquileres Son en dólares Y no hay ninguna empresa Que haya dicho Necesito que me reveas El tipo de Contrato que tengo No Porque ahora está Está muy caro O encareció mucho Todos reconocen Que ajustó la inflación Claro Totalmente Estaba barato Digamos Bueno amigo Que la pase muy bien Mingo a ver cuando venís Muchas gracias Cuando venís Porque El lunes que viene voy Porque me voy El viernes a Colonia A festejar los 80 Del viejo Con toda la familia Tiene que ver Me parece muy bien Viaja siempre Por unos motivos Que no se pueden creer Oíme una cosa ¿Cuándo vamos a ir A trabajar a Chivilcoy? Papi A este camino No vamos más Perdón Em La semana siguiente Hacemos la ruta De Chivilcoy Y vamos haciendo degustación Yo ya le puedo sorprender Le puedo sorprender Nogué puede llegar A temblar Con el chorizo Que le voy a hacer comer Oh la la No es feo por radio No pero es un desafío Vio que Rubio Nos tapó la boca Con la ruta Del queso De Suipacha Él mostró la foto De todos los lugares Que él recorrió Sí señor Está informado Rubio Es una desesperación esta Sí no sabe Eso lo de acero No no Que no de morfi Basta verlo No no Usted no vio Usted le mandó la botella Que estaba maridando Esos quesitos Sí sí Hola No se oye padre Bingo Que la pasen muy bien Abrazos Que tengan una buena semana a todos Gracias Hasta luego Ahora sí Willy dale Cuente Antes que nada Me está escuchando mi nieta Elena Le quiero mandar un beso enorme Beso a Elena Porque no puede ser Pobre Están escuchando el programa Se están bancando este bodrio Y Ella quiere hablar conmigo Con el esfuerzo que le ponemos Mira Programón Elena Programón Y el abuelo no sabés Cómo se porta Beso a grande Elena Y a Juan Horrible se porta el abuelo Bueno En Berlín Este año En 2018 Se hizo un congreso De Neurología Y se bajaron Varias cosas Varias pautas Importantes En el tema Deportivo Y Han hecho un análisis Muy importante Del tema De las conmociones cerebrales En deporte Primero Se bajaron algunos mitos Y se subieron algunos otros Por ejemplo El uso del casco No hay una evidencia científica Que el uso del casco Evite Una conmociones cerebrales Esto va para El caso del rugby Por ejemplo Claro Que se pone Y el fútbol americano Bueno El fútbol americano Tiene un área aparte Que ahora vamos a comentar Pero el casco de rugby Viste que es acolchado No es un casco casco En boxeo olímpico Se retiró Ya no peleaban más Con casco Los amateur Y La otra vez me di cuenta Y no me di cuenta Por qué era Pero Y Si es aconsejable En esquí Y en snowboard Claro El protector bucal Que esto viene bien Para Consulmed 6 de 8 estudios Que el uso Que 6 de 8 estudios Han dado positivo Que el uso Del protector bucal Puede disminuir El riesgo De conmoción cerebral No solo de la pérdida De dientes Sino ¿Por qué? Porque al tener el protector Y tener la mandíbula Que la boca Es el único lugar De la cabeza Que tiene movilidad Se forma una masa No es una masa Es más sólida Claro Y de alguna manera Protege más El tema Del uso Del protector bucal No hay cifras definitivas Ni significativas Al respecto Pero se han hecho Estos estudios Y se pueden usar Los protectores estándares Los programas De Fair Play De Juego Limpio Aquella regla De Juego Limpio Sin amarillas Ni rojas No afectan Al tema De las conmociones Cerebrales Esta es una De las conclusiones Si el tema Del entrenamiento Cognitivo Y de la visión Para estos deportes De alto riesgo Dice que Con el entrenamiento Cognitivo Y de la visión Han reducido En la NFL La National Football League El fútbol americano El 87% De las lesiones De conmoción cerebral En el caso Del rugby El tema De entrenamiento De técnicas De tackle No se demuestra Formalmente Su incidencia Pero si que hay Menores lesiones Los cambios De regla Por ejemplo El hockey Y sobre hielo Disminuyó Un 67% En la modificación De regla De choques Lo que se llama Shocking Se pegan Contra el plexigás Y se empiezan A pegar Bueno Las reglas Han cambiado Y eso Han disminuido Bastante En el fútbol americano Se prohibió El spear tackle Es un tackle Tipo flecha Del cuerpo Del jugador Cuando va a buscar Al que viene A recibir la pelota O lleva la pelota Y se le tira Hacia el medio Del cuerpo De cabeza Eso está prohibido Dicen incluso En el rugby Juvenil En los chicos Que recién empiezan Si un jugador Hace tres veces Seguida Ese tipo de lesión Lo obligan A cambiar de deporte Chicos ¿Eh? En rugby Hay que ver La evidencia científica Con las nuevas reglas De tackle peligroso Y el tackle ascensor El tackle peligroso Es cuando el jugador El otro día pasó en la cancha Que todo el mundo pedía Cuando En el primer tiempo Que hace Que el atleta Lo levantan a Nico Sánchez Y lo sueltan Que finalmente No cobró nada Ese tackle Es el llamado Tacle ascensor Se lo levanta El jugador Y se lo tira Si se lo tira Hoy es tarjeta roja Es expulsión directa Y si lo deja caer Es tarjeta amarilla Y el tackle en el aire Según como caiga el jugador Cuando el jugador va arriba A buscar la pelota Y está en el aire Y se lo toca en el aire Queriendo o sin querer Si se demuestra que es queriendo Es tarjeta roja también Y con eso se trata De proteger bastante Cosa que antes Obviamente no se hacía El tackle es el principal responsable De los factores de riesgo De conmoción cerebral Eso si se ha determinado El 78% De tener Mayor probabilidad De conmoción cerebral Lo tienen los tackleadores Los tackleadores Por arriba del hombro El 95% De mayor Probabilidad De conmoción Y el tackleador Erguido Este es el que va A taclar parado Sí Tiene 1,5 veces Más de probabilidad De conmoción cerebral Que el que viene Y a taclar agachado Están trabajando Mucho también Sobre el tema Educación Para proteger Los cerebros infantiles Bueno Esto está traducido En inglés Los jugadores de los chicos Los cerebros de los chicos Con programas de educación Prevención secundaria Educando a los entrenadores Y a los dirigentes Por ejemplo En la National Football League En la NFL Controlaron Este es otro punto 140 jugadores Que han tenido conmoción Y los han controlado A posterior de la conmoción La evaluación al performance Metros ganados Acciones positivas Y todo Que han rendido Estos jugadores Después cuando vuelven Al campo de juego Y aquellos jugadores Que tuvieron Un control correcto En seguimiento médico No disminuyeron La performance En cambio Los que estaban Subdiagnosticados Rindieron notablemente Menos la performance Ya termino No, está perfecto No, no, no No, no, no Los jugadores subdiagnosticados Se vuelven a lesionar 90% de los casos Por ejemplo Dane Coles Que es uno Medio Crown De los All Blacks Estuvo tres meses Parado por una conmoción Y aún estando bien Tuvo que esperar Ese tiempo Para volver a jugar Está bien Los All Blacks Se pueden dar el lujo Tienen 80 jugadores En cada puesto Se pueden dar el lujo De hacer cosas Que nosotros no podemos Pero así lo han hecho Y Y el tema de confiar En lo que ve Y presiente el médico Que está Y yo voy a agregar algo Una vez dirigiendo Menores de 15 En la cancha de alumni Yo veo que un jugador Local Estamos hablando De un chico de 14 años Estoy hablando Hace muchos años También Queda mareado Queda mareado el borde De la cancha Después de un golpe De un tackle Cuando quiere volver A la cancha Había salido Del campo de juego Yo no se lo permito Entonces viene el médico Viene el entrenador Porque era un jugador importante Me dijeron No, no, no Tiene que volver ¿Cómo no? Está bien No permití que volvieran Me gané la puteada De todo el mundo El martes Me llama el padre del chico Para agradecerme Tenía roto el tímpano ¿Tenía roto? El tímpano ¡Oh! Qué bar Bueno Este es el punto Bueno Fui a ver A mí no me invitan mucho A ver las películas Función privada Qué suerte La función privada Es antes de la vampiremia Pero Qué suerte En este caso Una semana antes Y nunca me invitan Por favor No sé Si me invitan Nunca tengo tiempo Y aparte Las funciones privadas Son a las 10 de la mañana Que no te dan ni ganas De comer pochoclo Digamos ¿No? Bueno Esta vez fui Fui al Village Recoleta A ver No llores por mí Inglaterra Muy linda Muy linda película Que es una película Que acaba Que hizo Montalbán Si no me equivoco El director Que habla Digamos Es una sátira De los españoles Y los ingleses Antes de entrar A nuestro país Los españoles Estaban Los invadió Bereford ¿No? Y Y que Encontraron Una manera Los ingleses Que querían seguir avanzando En otro lado De que a través del fútbol La gente se distrayera ¿No? Lo que nos va a pasar ahora Con el mundial Pero si el parecido Con la realidad Casualmente Y entonces hicieron Les tiro más o menos Algunos tips Ya que no vino Laurita Rechman Se lo cuento yo Hicieron Bueno Primero Gonzalo Heredia Muy bueno Como actor ¿Cómo se llama? Capusotto Genial ¿No? El que hizo De Bereford Es ¿Cómo se llama? Maica Migorena Muy bien Muy bien Claro Mirta Busnelli Hizo de la madre De Bereford Y después Y después estaba Chatruc José Chatruc El jugador El exjugador Racing Cabe Nagui Tuvo un toquecito Jugando para uno de los equipos Y mi querida amiga Evelina Cabrera Que es La referente Del fútbol femenino Que está trabajando Con otros con Atlas Que hizo de Pulguita Espectacular Y la verdad Que es desopilante La película Desopilante ¿Cómo se llama la película? No llores por mi Inglaterra Ah que bueno Porque después Empiezan Que meten al fútbol Para esto Y después terminan Jugando Es buenísimo Terminan creando Dos clubes de barrio Uno La Rivera Y el otro En Bocadura La Rivera Por supuesto Tenía los colores de River Y en Bocadura Lo de Boca Muy divertido En Bocadura Eran los Grasa Y la Rivera Era La Rivera También para pensar Por Boca También puede ser La Rivera Porque Boca La Rivera Con B corta Era como que Dicen que Ponen el fútbol Para distraernos Hasta que llegan refuerzos La idea es esa ¿No? Claro Exacto Las ingleses Le estaban diciendo Buscan distraernos Mientras vienen refuerzos Nos enseñen al fútbol Exactamente Y la verdad Que está desopilante La película Vale la pena La estrena El 31 de mayo Y así que bueno Me mandé una macana Porque yo Filmé un poquito Contaste el final No, no, no No, no conté No, filmé un poquito Para mandárselo A Evelina Porque ella Porque ella no la vio Todavía No sabe Que salió Esto era Antes la van a premié O sea La van a estrenar El 31 Y ella no tenía La menor idea De que iba Que había salido De todo lo que filmó Entonces Le filmé Un par de pedacitos Quise filmar Hasta el final Su parte Pero hubo Un tarado Que tenía al lado Me molesta el celular Y bueno Muy bien Muy bien Muy bien Viste ahora Que en los teatros Te apuntan con un Láser verde Ah si Cuando ven que alguien Está con el celular Hablando Haciendo alguna pelotudez Mientras está la obra Lo apuntan Bueno, listo Entonces tenía razón Un acomodador La verdad que tenía Dos tipos arriba Que están ahí Con un láser En la mayoría De las otras De los teatros Pues eso Tenía razón Tenía razón Bueno, pero entonces Después de mandárselo A Evelina Digo bueno Mando un Instagram Un Facebook Y me escribe Al segundo Me dice Sácalo Que te van a matar Porque claro No se puede poner Nada antes De la barpermire Así que no sabía Cómo eliminarlo Terminé eliminando Por suerte Creo, creo No sé Si no la ves Tengo 700 likes Y alguna puteada Bueno, lo siento Pero la verdad La película Muy buena Realmente O sea que aparte Ahora tenés Dos grandes enemigos Pichot Sí Y los productores De esta película Los productores De la película Sí, exactamente Che, Maglione ¿A dónde voy a comer? Que no sea tomo uno Que me sale una fortuna Pero usted dijo El alvear Es una muy buena opción El alvear También está la parolacha Cerca del alvear A una cuadra ¿Vos en qué te vas? ¿Qué voy a hacer? En Cabify En Cabify Sí Te llevo Yo tengo movilidad Te llevo Mi moto Mi moto está a tu disposición Pero tres no caben En la moto Subete a mi moto No, y con el tamaño del nene Y el volumen del papá No, no, no Che, no está Laurita Pero habría que hablar de series Un poco de agua La verdad Tire, tire Estoy fascinado Me empecé a mirar una serie Que se llama The Fall La caída ¿Buena? Es una serie inglesa Ocurre en Belfast En el norte Y es de un asesino serial Y es fantástica Porque la detective Es una detective mujer Y es la misma De los expedientes X Es la rubia No de la serie tradicional No es Scully Sino es la segunda Scully En la película Pero es excelente La serie ¿Cuántas temporadas? Creo que tiene dos La primera Y la verdad que te vuela la cabeza Porque es Es tremendo el contraste Es un asesino serial Que es un padre de familia Entonces te vuela la cabeza Porque lo ves al tipo Cuidando los hijitos Y después Y después Y a la noche Se transforma como Sí En Doctor Sí En Doctor Hyde Muy interesante Marlone ¿Vos estás viendo serie o no? Mirá, no Ahora en este momento no Pero terminé de ver Outlander Que es una serie De Escocia En el 1700 No es exactamente En Escocia Es una cosa Muy interesante Una ficción En la que Una dama Que está con su marido Historiador Recorriendo Escocia Celebrando Una Celebrando sus años De casados Casualmente Le va mostrando Lugares de Escocia Muy importantes Históricos Con mucho significado Y ella de repente Sale a buscar el marido El marido no aparece Y hay unos menires Adentro de un bosque Se apoya Un menir Como para mirar Dónde está el marido Y desaparece Y aparece en Escocia En el 1700 Y ahí pasa Dos temporadas De una historia En la que te querés morir Me despierto a la noche A ver la serie Y digo No voy a hacer más Esto No puedo vivir De esta manera Pero este Es muy interesante Y vas por la temporada ¿Cuál? No, ya está Ya la completé Porque yo no me muero Si es lo mismo Empecé con Merlí Y cuando quise acordar No dormí No dormí La última parte De la segunda temporada Estoy y yo Estamos Es interesantísimo El final te lo tengo que contar Es clave El final es clave Y ahí vamos a Ahora paré Porque la tenemos por la mitad Porque nos volvimos a enganchar Con Billions Con la segunda parte Muy bien La segunda La segunda Willy Lo único que veo en Netflix Diana ve de todo Yo lo único que veo Es Designated Survivor Está lenta Bueno, ahora es el último capítulo El viernes Ah, el viernes termina El viernes termina Termina otra temporada No sé cómo seguirá Sí, sí Pero me parece como que ya Se van en fake Ah, no, perdón Sí, sí En Casa de Papel Como todo Sí, sí, sí No, yo no la vi Yo tengo un negocio No voy a Netflix No, conmigo Hay que comprar las máscaras De Casa de Papel Vale la pena Vale la pena Tiene mucha El diana se vio las dos temporadas Está bien La que me llamó la atención Que vi ayer en Casa Los que aman odian La de Franchella Con Silvana Con Luisano Lopilato Bastante bien hecha Entretenido ¿En serio o película? Película Película Martu, ¿qué estás viendo vos? Nada No, no estás viendo nada No ¿Helardo, qué estás viendo? Nada No, no No lo distraigas Que está hablando por teléfono Yo voy a ver si retomo Merlick Cuando termine ahora lo de Billions ¿Qué serie está Billions? Para los que tenemos un pasado financiero Nos vuela la cabeza Tremendo ¿La viste las dos temporadas? Sí, sí Estoy casi terminando la segunda temporada No sé cuántos capítulos son La segunda temporada No sé Pero cada capítulo es una hora Es una hora que no hay que hacer una Distraerse Claro Y no hay que distraerse Y no hay que comerse más de un capítulo ¿Por qué? Porque es tan pesado el capítulo ¿De qué trata Billions? La historia es así Y es el bien y el mal Encarado de Es una batalla entre el bien y el mal Entre un financista Que tiene una casa Una corredora de valores Sí Que apuesta muy fuerte Apuesta es billonario Sí Realmente tiene más de mil millones de dólares Y un fiscal general Sí Del sur de Nueva York Que está en contra de él Y lo curioso Es que la mujer del fiscal Que es la mejor Está bárbara Efectivamente Está pavocada Todo el tiempo La mujer del fiscal Es la psicóloga Del tipo Del tipo Con lo cual Ella tiene Inside information De los dos lados Y tiene que manejar eso Es impresionante Me encanta Me encanta el contraste Es el contraste Del bien y el mal Y el bien Que trata de hacer el bien Pero usa mecanismos del mal Claro Entonces el fiscal Quiere hacerle justicia Pero en el fondo También hace trampa Hace trampa También hace trampa Esa persona Esa libretista Se copia de los jesuitas Nuestro padre Ignacio de Loyola Nos enseñó Que para fines intrínsecamente buenos No hay medios extrínsecamente malos A buen fin no hay mal El fin justifica los medios El padre Ignacio nos formó muy bien Yo reviento ¿Usted fue a Salvador? ¿A dónde fue? Yo fui a Salvador Correcto Esto es Polémica del Business Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Sin duda ¿no? ¿La pasaste bien Maglione o no? Yo tengo... ¿Perdón? ¿La pasaste bien en Mendoza? La pasé muy bien pero ¿sabes qué? Es trabajo insalubre ir de viaje de periodista con Maglione Lo que más me entusiasmó fue ver Muchachos argentinos Que están invirtiendo en la patria Y están invirtiendo En un sector que es en el que hay que invertir Que es en el turismo De cualquier tipo Ellos en el turismo enológico Con un muy buen criterio ¿no? Porque los muchachos del Lodge Roselware En lo que pensaron Instalaron Toda su instalación está En medio de un paño De 40 hectáreas de viña O sea que Salís está rodeado de viña Para la calle de viña Y a su vez Esta isla De viña Propia Del Lodge Está dentro De un periodo Que son 800 hectáreas Con lo cual En esta época Por ejemplo Del otoño Fue esa otoñada No es lo mismo El otoño en Mendoza Te dicen que en otra parte De la canción Porque Tiene las viñas Que otoñan en amarillo Y rojo Dependiendo De la cepa De que se trata Están los álamos Plantados por los italianos Que son plumas de oro Que aparecen En esta época El otoño en Mendoza Es una locura En todos lados Es una locura Pero Mendoza tiene la particularidad De la viña Que le agrega Mucha Maravilla Las zonas boscosas De la cordillera Cuando otoño También Es muy lindo Pero encima Tuvimos una fortuna Con Claudio Que fue Que nevó Dos días antes En el cordón de plata Entonces Estaba el cordón de plata Nevado Es una cosa maravillosa El lugar es muy cómodo Es muy cómodo Con precios Accesibles Te diría 350 dólares La noche Con morfi Y aparte No Y aparte Una villa Una viña No Con desayuno Con desayuno Con una Con una villa Espectacular Con una bodega Adentro Tenés Catas En una 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 Importante Es decir Un salón de cata Importante Y este Y es interesante Porque a su vez Hay mucho inversor Norteamericano Porque el que El que invirtió En toda esta Tonga de Milonga Fue un coreano Este Norteamericano Entonces Él está trayendo Y uno de los vecinos Es el amigo Marcelo Tinelli Que tiene 60 hectáreas Lo cual No es poco Unos metros cuadrados Como era un amigo nuestro Sí Apenas Pequeñas Parcelas Pero es mucho 60 hectáreas Mirá Alguien me decía Pero 40 hectáreas Es mucho 40 hectáreas No es mucho 40 hectáreas Es mucho Te digo A ver Hacé memoria Porque sos periodista ¿Cuál es el vino tinto A nivel mundial Que te Que recordarías En este momento ¿Cuál? ¿Qué marca recordarías? Hay una marca Que casi todos recordamos ¿Vos cuál recordás? Hice Petrus 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 son 11 hectáreas y media Y mirá La tonga de Milonga Que hay con Petrus Y son 11 hectáreas y media ¿Pero vale 5.000 euros Las botellas? No, no Por supuesto Promedio Claro Porque además No son muchas las botellas Yo me acuerdo Estuve con el enólogo Con Jean-Claude Berré Y le pregunto Jean-Claude 11 hectáreas y media Para hacer un negocio Me parece Un poco poco de más ¿No? ¿Qué es lo que está Queriendo insinuar Estoy insinuando Que alguna carretilla De un viñedo vecino Que está del otro lado Debe entrar Y dice Alejandro En esta zona De Bordeaux Y de Medoc Cosechamos Todos los vecinos Juntos O sea que Entra una carretilla Y la ven 20 o 30 vecinos Que están trabajando Con nosotros Y diciendo Eh Esta carretilla No la cosechamos Con nosotros En la viña Y se arma lío No, no, no No puedes entrar nada Entonces Bueno Ellos tienen ¿Por qué vale? Una vuelta No podían cosechar Porque estaba Todo muy húmedo Había llovido Y se había complicado Y sabés Que hicieron Contrataron helicópteros Para que con el viento Se canta la viña ¿Cuánto vale la botella? Se pueden dar el luz ¿Cuánto vale la botella? Loco Secaron con helicópteros Ahora son sectarias Es un delirio tropical Es una cosa que Se te escapa De todo cálculo Pero ciertamente El número cierra No, no El número cierra Sin duda Porque además Es la misma familia De siempre Si de ellos No cambió No cambió la familia Estaba viendo el otro día El sándwich más caro del mundo En un restaurante En Nueva York Que vale 275 dólares Tiene láminas de oro El queso Sí, pero eso es Esto es un verso La vida era un tostado De jamón y queso Y comer oro Eso es Las Vegas Esas son cosas 275 dólares Claro, pero eso es una tontería Es como que te ponen Una perla en el martini Entonces el martini Sale 500 dólares Y vos decís ¿Qué hago con la perla Aparte? En fin, de grosería Porque Claro Ponerme la perla Dale, loco Haceme un martini bien hecho Y no me jorobé No me devuelta Y hay gente que lo compra Claro No, no Que hay público para todo Es público para todo Esto es La estafa más grande del mundo Fue un tipo Que falsificaba vinos Y hacía catas Y este Y te vendía de repente Una botella Por 200 mil dólares 250 mil dólares Y la gilada compraba Y las catas Donde esa botella Parecía remate Había que pagar 20 mil dólares Para estar Pero ellos te hacían Cata de vinos De 1940 1930 Entonces la gente Con guitar Pagaba con gusto Hasta que un día Descubrieron Que los vinos No eran de 1940 Los vinos eran Pongámosle Que estuviera hoy El lío Eran de 1990 Eran vinos antiguos Eran vinos añejados Pero no eran de 1940 Les faltaban 50 añitos Para ser de 1940 Y lo descubre La familia de Petrus Y lo descubre Por una razón increíble Hacen una cata vertical Comete un error muy grave El estafador Que se hacía llamar Rodenstock Era un Supuesto austríaco Porque seguro Que ni era Rodenstock Ni era austríaco Todo era verso Y el tipo Hace la cata vertical Que es un año Después de otro 24, 25 y 27 1924, 95 y 97 Prueban Y de repente Un señor En voz alta En un salón Donde habría aproximadamente 70 Riquísimos Por favor Quiero ver los corchos No, los corchos No se muestran Si yo quiero ver los corchos Entonces Estaba el que organizaba todo Que era un famoso Crítico inglés Michael Broden Que quedó incinerado Con todo el episodio Porque Piensan todos Que Broden actuaba De buena fe Si no estaría preso Como el otro Pero Era el que firmaba Decía Vení O sos un boludo O sos un hijo de puta Bueno Bueno Pasó parece ser Por lo primero Yo no me atrevo a decir Estamos al aire Como dice Antes de la segunda guerra Era una porquería A partir de la segunda guerra Hicimos una cantidad de cambios En los viñedos En los procesos Y terminamos teniendo el petrus Que hoy nos enamora a todos Que estamos completamente orgullosos Este vino Es de esta segunda etapa Por lo tanto No es 1925 Y ahí saltó Ahí saltó todo Aparecieron los corchos Los corchos eran versos Las etiquetas eran versos Y allanaron la casa del tipo En Austria Y descubrieron que el sótano Estaba donde el tipo Falsificaba las botellas Y las etiquetas Todas las etiquetas 1930, 1932 De las principales marcas Viste Pero ¿Cómo podés tomar un vino De tantos años? ¿Cómo se guarda un vino? En realidad la pregunta Es cómo se guarda un vino Mirá En teoría Lo que vos tenés que hacer Es después de los 25 30 años Yo el otro día Tomé un vino Un vino francés De 27 años Y estaba en perfecto estado Poco tiempo después Tomé otro vino Una semana después Que era un vino De 1989 Quiere decir Que estaba con 29 añitos Y estaba en muy buen estado Y hay un vino Que lo tengo en la mira Que en algún momento Aparece en la escena Que en 1975 Es otro vino francés En Europa Lo que suelen hacer Los coleccionistas Es cada 30 años Le cambian El corcho En la bodega Rencorchón Rencorchón Hay un gran debate Con el tema Del rencorchón Porque dicen Que siempre hay una pérdida Entonces le echan vino nuevo Y ya esto no es El vino De 30 años atrás Bueno Hay un debate con eso Pero el tema es Tenés que estar muy atento Cómo está el corcho Y este Yo este merlot argentino Que tomé el otro día Realmente Digamos que Estaba a punto Del líquido salir del corcho Estaba a punto de salir Y felizmente No sabe Si sale el vino Yo compré El año pasado Compré Unas botellas De Cava de Weiner Estrella Malbec 77 Que tengo en la bodega En casa Y ellos me habían dicho Me la Me habían dicho No debe ser Malbec Debe ser Merlot No Malbec Malbec El de la etiqueta Sí Vino acá A un austríaco Se lo compró Vino acá Vos sabés que Bueno esta noche me fijo Capaz que tenés razón Yo estoy diciendo Después lo probamos Y te explico bien En privado te explico bien Como en la costa Ellos me habían dicho Que en la bodega Lo reencorchan Y lo hacen dentro de la bodega Y lo hacen Yo lo probé Probé una botella Y estaba muy buena Claro que estaba muy buena Mi paladar Mi paladar no da para diferenciar De un 77 De un 80 De un 82 Tres cosas para decir Bien Primero Sobre todo Alguna me voy a olvidar No La primera Tengo Una vez me regaló Miguel Hattrick Claro Mike 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 Maya Swarovski Me invita con mi mujer Allí a A su casa Que es espectacular En Mendoza Nos quedamos Y me dice ¿En qué año naciste? 62 Me trae Un Norton 62 Que nunca lo abrí Que lo hizo Don Ricardo Santos Ah Santos El famoso del Malbec Juan Carlos y Ricardo Santos No eran los dueños de la bodega El famoso del Malbec Ricardo Santos Bueno Anteriormente hacían estas cosas Bueno Segundo Una bodega Que no voy a decir Cuál es Porque Magliones Se va a querer colar Y tal vez no lo invitan Entonces No me van a invitar Porque vos te vas a ocupar ¿Cómo no voy a confiar en eso? Si te invitan Si te invitan No sé ¿Cómo te pensás Que este es Cocorí Y decirle a todos Mirá Está como era Turbiante El gozo Y nada Perdón ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Dígale a la muchachada A los polémicos Apareció Apareció una copa Servida en la casa De Rosel Boer Apareció una copa Turbia Entonces Le digo Mirá La copa está turbia Tiene un poquitito De corcho Pero no es dramático Dejá de jajar La voy a tomar Llega el enólogo Y dice Y se acerca El sommelier Que nos atendía Y le dice El señor Maglione Dice tal cosa Tipo agarró Y dice Esta copa está turbia Tiene razón Cambiásela Era un análisis Pero la copa está turbia ¿Qué estamos discutiendo? La copa está turbia No está media turbia En el barrio se llama Zapata Eso Si no ganas ganas Empata Imagínate Este con la bodega La mitad de la biblioteca Que lo quiere Y la otra mitad que no La que lo quiere Va a dejar de quererlo Dentro de poco tiempo Pero no dije nada malo Además no publiqué No te estoy diciendo No te estoy diciendo eso Entonces digo Bueno En esta bodega Se le ocurrió una muy buena idea De hacer una cata Con los años De cada mundial Desde el 78 en adelante Va a estar buenísimo Estamos viendo Incluso si lo hacemos En mi museo Mirá 78 82 86 ¿No? 90 Y hacer una cata De cada uno Y después de 90 No probamos más nada Nosotros No, pero está bueno Y la tercera Que me hizo acordar Al ¿Cómo era? El austríaco ese ¿No? Maglione Dejá de boludear Delejá No estoy boludeando Estoy contestando Las cosas Estamos No importa Bueno No ves Se está muriendo Y vos lo tomás en broma Vos le contestás a Mox Mox no devuelve un mail Y vos le contestás a Mox No, a Mox no A no ves Estás solo A no ves A no ves No ves No, porque Mox No, porque Mox no responde Bueno, cará Entonces ¿Quién? Un austríaco El que falsificaba la etiqueta Rodentón La más divertida Que me pasó En la vida 1982 No me lo olvido más Voy a Porto Strasse Que para la ciudad La ciudad Con los scouts ¿No? Y entonces Tenía que hacer regalos Yo busco Viste Chuchería De estilo Nervi Viste Que trae Gui Mater Que trae regalitos De cada uno Y entonces Viene un tipo Y me dice Yo estaba en plena adolescencia Me dice ¿Querés comprar Forritos musicales? No Eso es de Paraguay Pará Claro Bueno Entonces Me hace escuchar ¿No? Una cajita Me hace escuchar Y digo Qué bueno Esto es espectacular Cuatro Cuarenta cajas Por un dólar Entonces agarro Y las compro Viene otro flaco Me dice No querés Un forrito musical Cuatro Sesenta cajas Por un dólar Bueno Terminé comprando Como doscientas cajas Y digo Quedo bien con todo el mundo No había música La música La tenía solamente El de la mano Lo demás Era normal Pero compraste Cien forritos Todavía hay stock Todavía tenemos stock A vos te faltó Educación sexual No Tengo cuatro hijos Con los forritos Encima pinchado Encima Qué horror Puede pasar Puede pasar De cierto ¿Qué trajiste? ¿Cuál era? El cuerpo humano Una máquina llena de errores Bueno voy a hablar sobre el final Porque me queda poco tiempo Yo quiero Yo quiero Voy a hablar de seis defectos Que tiene el cuerpo humano Según Una depresión Imagínate La gente va en el audio ¿Cómo vamos a escuchar Los defectos del cuerpo humano? Hay un biólogo E investigador Nathan Lenz Y escribió un libro Que se llama Human Errors Volvé Cerutini Cerutini le explicaría A él los errores Del cuerpo humano Con lo cual lo anula Voy a dar solamente De tacharla Para no aburrirlo mucho Por favor Seis defectos Del cuerpo humano Uno La faringe compartida Los humanos Deben usar la misma cavidad Para respirar y comer Y es imposible reír Y tragar al mismo tiempo Con lo cual Ha causado innumerables muertes A lo largo del tiempo La alimentación difícil Este Hay animales Como el koala Que se alimentan De una sola cosa Una planta específica Y nada más Los humanos son El eucalipto De dieta variada El eucalipto Y el organismo No está preparado Para muchos alimentos Este es otro horror De la naturaleza Los resfriados Comunes El drenaje Y la cavidad nasal Es uno de los peores Diseños del cuerpo humano Según Lenz Al estar ubicado En la parte superior De la cabeza Provoca Que los humanos En promedio 200 veces Más resfriados Que otro tipo de animales Esto comparado Con los animales El ADN Como enemigo Otra característica De los humanos Que parecen enfermedades Autoinmunes En las cuales Las propias células Atacan al organismo En el caso del cáncer Que no existen Otros animales Huesos inservibles Dice que los pies Y las muñecas Tienen muchos huesos Porque los ancestros Necesitaban pies Y manos flexibles Para agarrar rama Y subir a los árboles Esto cambió Pero esas partes Hicieron rígidas No desaparecieron Y esto va a ser Al hombre Más propenso A fracturas De 15 Y lo otro Que me atañe a mi Es que hay un solo Juego de dientes La evolución Se quedó corta Porque proporciona Solamente En toda la vida De ser humano Un solo juego de dientes Dejemos De los definitivos No de los de leche Y es una señal De que solo Se los prepara Para la reproducción En periodo de crianza De hijos Y nada más Porque después Lo de además Son postizos A tiburones Y cocodilos Le crecen múltiples Durante toda su vida Pero no serviría Para consumerte eso Esto no No, no Sería una catástrofe Para consumerte Si los dientes No renacieran Sí, por supuesto Por eso dije Que me atañen Bueno, antes Antes de irnos Yo quería contar Una historia Que el mundo Atlas femenino Lo sabe El resto Ustedes no Y los oyentes tampoco Resulta que Empezamos Yo en esta etapa Estoy trabajando En mi emprendimiento A tratar No solamente De tener valor económico Sino Sumar valor social Los de las bufandas Tienen un poco Ese toque ¿No? Es decir Quiero De alguna forma Si a mí me fue bien Me está yendo bien En el networking Para hacer negocios ¿Por qué No aprovechar El networking Para que la gente La pase mejor? Dentro de los límites Que uno tiene Y que siempre te encontrás Con uno En el textito Que puse De las bufandas Ya sé que no arreglamos Los problemas De la humanidad Y todo eso Porque siempre te encontrás Con alguien Sí, loco Pero vos estás volviendo Con la bufanda Pero hay un montón De chicos que no comen Y bueno Yo no puedo resolver El hambre De la humanidad El que hace Se somete a la crítica Entonces Pasó algo interesante Muy interesante Muy increíble Te diría Porque aparte Ni que lo hubiéramos guionado Resulta que Armamos con Atlas El femenino Con Evelina Cabrera La chica esta Que va a ser rockstar Ahora que en el cine También Y Y cuando Armo un plan Para buscar Patrocinios Decidí que Cada jugadora Tenga una camiseta Con nombre de empresa Como siempre En el mundo Atlas O es rubio O es nervi Uno de los dos Salta primero Esta vez le tocó a nervi Creo que se cartelizaron Como puse Se ponen de acuerdo Una locura una Y otra locura la otra Y entonces Pero me dice Bueno Willy Decime que es chica Porque no conozco a ninguna Entonces la llamó a Evelina Y decime Che bueno Dame la número uno La mejor jugadora Para nervi Porque fue el primero Y me dice Mirá Luna Ruiz Y Luna Ruiz Nombre de defensor No al revés Es Ronaldinho Me dijo Ah mirá vos Es Ronaldinho Es impresionante No le podés sacar la pelota Ella juega en River Pero como Como este torneo No es de AFA Y conmigo Estaba desde hace muchos años Y yo le ayudé mucho Ah Viene a jugar El problema Es que tiene Luna Su dentadura Destrozada Desde chiquitita Desde los dos años Que prácticamente No podés sonreír ¿No? Y entonces Consulmed No le va a ir Me dice Evelina Imaginate Justo Va a auspiciar Y yo recordaba Aquel viejo chiste Aparte de conocerlo a Willy Que sabía Lo que iba a decir Pero recuerdo Aquel viejo chiste De dos tipos En África Que van dos fabricantes De calzados Y uno llama Y dice Che acá no pongamos Una fábrica Porque están todos descalzos Y el otro dice Acá pongamos una fábrica Porque están todos descalzos Digamos ¿No? Y lo llama a Willy Y le digo Che mira pasa esto Me dice Tráela ¿No? Me dijo una frase Que no me sale ahora Pero más contundente aún ¿No? Vamos a hacerlo Y Luna Cumplió 35 Cumplió años 33 creo El 15 de mayo Y nos mandó La foto sonriendo ¿No? Le tuvieron que hacer Un trabajo Titánico Según me dijo Tasselo O se lo le dijo A Willy Tasselo Que fue Reconstruir la boca Toda la boca Toda la boca Digamos Toda la boca Con lo cual Fíjense que esta chica Nunca había sonreído ¿No? No sé Este concepto Y ahora Me lo decía Hoy hablé con Evelina Porque ayer salgo A correr con Germán Lajera Un amigo Y cuando le cuento Me dice Che pero aparte Ahora Le cambió toda la alimentación Claro Con lo cual Ahora tenemos que buscarle A una nutricionista Porque hay un montón de cosas Que no comía Y ahora va a poder comer Impresionante Qué linda la historia Así que Pensaba en Tevez ¿Se acuerda en Tevez Cuando se enreía Hace mucho tiempo? Totalmente Más de una vez Quisimos agarrar la boca No quiso Pero realmente Bueno Pero bien por Consulmet La verdad que fue impresionante Porque esas son las cosas Que te cambian la vida ¿No? Esta chica A partir de ahora Es otra ¿No? Y ayer me dijo Evelina Que hizo un golazo Y se reía Como impresionante Así que Bueno Realmente Quería contarlo Porque estas son las cosas Que son chiquitas Pero le cambiaste la vida A una persona ¿Cuántos podemos decir Esta noche Cuando vamos a apoyar La cabeza en la almohada Che le cambiamos O le ayudamos A cambiar la vida Y el autoestima De esa persona Todo ¿Pero vos pensás Que eso es lo que siente Willy? Hay un grito Hay un alarido De la conciencia Que le impide llegar A esos pensamientos Esto fue Polémica de Arbine Gracias Willy Gracias Richard Gracias Magdalena Gracias Marta Gracias Gerardo Nos vemos La semana próxima Marta y Héctor Caminan juntos Las veredas de Buenos Aires Desde hace 40 años Hoy Las vuelven a descubrir Estamos renovando Las veredas Para que caminemos Más cómodos Y disfrutemos Más del barrio Juntos Estamos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Alcanzá lo que querés Con los préstamos personales De Banco Macro Con un monto De hasta 1.500.000 pesos En tasas fijas Y en pesos Cobrando tu sueldo En Banco Macro Accedes a Tazas preferenciales Macro Tu banco cerca Siempre Cartera de consumo Sujeto a calificación Crediticia Y aprobación De Banco Macro Consulte tasas Ejemplo representativo Y demás condiciones En macro.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1.200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Te vas de viaje a Miami Y obviamente siempre te piden algo Unas zapatillas Una camperita Juguetes para los nenes Encima te pide que les mandes una foto Para chequear que está bien Lo que estás comprando Y obvio No estás conectado Porque te da miedo Prender los datos Y no hay ni cerca Un wifi Bueno Ahora con Claro Lo podés hacer sin problemas Porque tenés Roaming América Incluido En todos los planes Desde 4 gigas Así que Navegas Hablas Y mensajeas En toda América Como si estuvieras acá Ya lo sabés Si vas a viajar Tenés que tener un plan claro Con Roaming América Incluido Si ya sos cliente Llama al asterisco 611 Y cambiate de plan En el acto Si no Comuniquete al 0800 123 Claro Y pedí tu plan Con Roaming América Incluido Desde 530 pesos por mes Claro Es simple ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto Que siempre soñé Viajar a conocer El país de mis abuelos Disfrutar la primera noche En mi propia casa Abrir las cortinas De mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiere ver crecer Cabaña Argentina Anuncia el arribo A las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores Fiemerías del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Con personal Podés disfrutar De los nuevos Packs prepago Un giga Más whatsapp Gratis Por 7 días A solo 60 pesos Buenísimo Para subirte al bondi En hora pico Buscar los goles Que te perdiste Y sentir que los estás Viendo desde la popu Personal Internet Para que todo suceda Más información En personal Punto com Punto ar Barra Packs prepago ¿Quieres recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate A nuestras clínicas propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra Fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!